Capítulo 15 07b A pesar de todas sus buenas intenciones, la sociedad casi finalizó antes de empezar. Derek estaba decidido a ser el quien tomara todas las decisiones, y Katherine debería obedecerlas. Pero rápidamente descubrió que era con Kate, no con Katherine, con quien había pactado. Derek deseaba iniciar al instante la búsqueda del artefacto. Como el Dr. Galeno no había protestado por la salida del joven a la calle, pensaba haber obtenido el derecho de rondar por todas partes. Y, además, Katherine tardaría varios días en gozar de la misma libertad. Pero cuando Derek propuso ir solo de exploración, y comunicar después a Katherine sus averiguaciones, ella protestó. ¿Iremos juntos o no hay promesa que valga? Dijo con firmeza. Si formamos un equipo tenemos que trabajar en equipo. Ser un equipo no significa estar esposados juntos, arguyó Derek. Cada cual debe hacer lo máximo que pueda, y por ahora lo mejor que puedo hacer es ser tus ojos y tus oídos. ¿Qué piensas hacer? Derek se encogió de hombros antes de responder. Hablar con el supervisor del aeropuerto y con el encargado de la estación. Empezar a descubrir qué ha sucedido mientras estábamos aquí dentro. Son robots. Le recordó ella podemos ordenarles que vengan. Era una idea completamente razonable, y el hecho de no habersele ocurrido a él le trastornó momentáneamente. Había pensado hablar con el personal de la estación desde que recobró el conocimiento, pero siempre en términos de ir a verles. Ahora comprendía que había partido de una suposición tacita, están muy atareados y no tienen tiempo de venir aquí para hablar conmigo. Ni por un momento se le había ocurrido ordenarles que acudiesen al hospital, dejando sus tareas. Katherine había pensado en ello inmediatamente. Derek comprendía que, de alguna manera, esta diferencia decía algo importante respecto a ellos. Algo respecto a sus antecedentes, a la subcultura que había conformado sus actitudes hacia los robots. Era como si él respetase la importancia de la labor de los robots y les considerase más o menos sus iguales, mientras que ella solo pensaba en ellos como sus criados. Claro que esto no le indicaba quién de los dos tenía más experiencia con los robots, sí él o ella. De todos modos, era otra diminuta pieza del rompecabezas. Él no era como Katherine. Provenían de dos mundos diferentes, cultural sino geográficamente. Y esto le obligaba a preguntarse por qué le conocía a ella. Todos estos pensamientos se atropellaron en la mente de Derek en una fracción de segundo, lo que le permitió llevar adelante la charla con solo una ligera vacilación. Mira, deseo que compartamos las decisiones. Sí, tal vez será mejor ordenarles a los robots que vengan aquí, asintió él. Todavía queda el asunto de la nave. Me gustaría echarle una ojeada. Esto es algo que hemos de hacer juntos. ¿Por qué? ¿Qué hay escondido en ella que no deseas que yo encuentre? Katherine se cruzó de brazos y suspiró. Si has de sospechar de mí a cada instante, nuestra asociación no funcionará. No sospecho de ti, exclamó Derek, levantando las manos pero no entiendo por qué no quieres perderme de vista. Tampoco yo entiendo tus prisas, replicó Katherine secamente dices que formamos un equipo, pero en realidad quieres hacerlo todo tú solo. Tengo prisa por ser el primero en entrar en la nave, Derek respondió, impaciente no quiero que otra persona se apodere del objeto. Hemos estado aquí seis semanas, le recordó Katherine, en son de burla piensas realmente que nos sacaron de la nave y que después la guardaron en alguna parte hasta que pudiéramos reclamarla. Reflexiona. Es una nave alienígena. ¿Cuánto tiempo crees que les costó comprender que jamás habían visto otra igual? No solo por el diseño, sino por toda su tecnología? Esta es una base fronteriza. ¿Piensas que no adoptan ninguna medida cuando llega una nave sin matricular, con dos humanos heridos a bordo? Finalmente, Derek lo entendió. O sea que la han registrado de arriba a abajo. ¿La han fotografiado, la han pasado por rayos X? Incluso pueden haberla desmantelado, y haber enviado piezas con la faris a las oficinas del distrito. Probablemente, también se hacen preguntas respecto a nosotros. Naturalmente. Por esto he alejado de aquí al Dr. Galeno. ¿Crees que nos espía? Todos los robots espían para sus amos. Respondió ella, con amargura. ¿Cómo? Se sorprendió Derek, ante la intensidad del tono empleado por Katherine. Vea, no importa, continuó ella. Creo que, por el momento, debemos portarnos inocentemente, hacer lo que ellos esperan de nosotros. Hasta que sepamos en qué clase de juego estamos metidos. Fingirnos indefensos y preocupados. Como tontos. Exacto, corroboró ella a veces es lo más prudente. A petición de ambos, el Dr. Galeno llevó un multicomunicador a la UCI y lo enlazó con la red de la estación. El director de la estación estaba totalmente programado hasta la mañana siguiente, y concluyó que, en realidad, ellos deseaban hablar con el supervisor del aeropuerto. Este llevaba a cabo un examen del sistema de presurización del recinto, lo que era una tarea prioritaria que debía finalizar en el menor tiempo posible. No habían probado con el expedidor. El expedidor no podía responder a sus preguntas sin el permiso del jefe de seguridad, que dependía del superior adjunto de operaciones de la estación. El SAO estaba un peldaño más abajo en la escala que el director de la estación, y probablemente también se hallaba en el mismo caso. El robot al que habían sido recomendados en primer lugar. El SAO estaba ocupado, por el momento, pero dentro de una hora estaría libre, si deseaban fijar una cita. Era lo mejor que podían hacer, y aceptaron. Bien, ¿qué hacemos mientras esperamos? Preguntó Derek, apagando el visor. Podríamos intentar conocernos mejor el uno al otro. Debo entretenerte con historias de mi familia. Ella se echó a reír. Una risa encantadora. Tal vez no. Tú podrías contarme historias de la tuya. No, no podría. Katherine, la única persona que sabe algo de mí eres tú. Le recordó Derek porque no me lo cuentas ahora. Todavía no. ¿Sigues aún el consejo del Dr. Galeno? Realmente, es lo mejor, asintió ella, tocándole la mano. Pues a mí no me lo parece, objetó el de acuerdo, entonces háblame de ti. Es muy aburrido, le advirtió Katherine. Derek enarcó una ceja. ¿Ser secuestrada por una nave espacial es aburrido? Mi vida lo es. Esta ha sido la primera cosa excitante que me ha sucedido. Hizo una pausa y añadió coma, aunque no fue exactamente un secuestro. Cuéntamelo. ¿Cuál era el nombre de la nave Correo? Aguila Dorada fue la respuesta, de Viking. ¿Llevábamos una valija diplomática al planeta de Friar? Al menos en primera lectura, la historia poseía un tinte de verdad. Según Katherine, ella y sus robots habían salido de Viking en la nave Correo Aguila Dorada, junto con el piloto y dos diplomáticos. Cuando estaban casi a punto de ejecutar el salto, en el límite del sistema Viking, el piloto avistó la nave de Aranimas, aparentemente a la deriva. Tomándola por un precio no señalado en los mapas, en parte por su aspecto y en parte porque no podían sintonizarla en ninguna frecuencia, abandonaron su trayectoria inicial y fueron a investigar. De repente, recibieron varios impactos y la nave quedó averiada. Katherine y los robots fueron sacados de la nave Correo por los Narue, y la nave quedó a la deriva. Poco después explotó, probablemente, según Katherine, a causa de una bomba colocada a bordo. No había contradicciones flagrantes en su historia, pero sí varios puntos que preocupaban a Derek. Katherine se mostraba vaga respecto a por qué estaba a bordo de la nave Correo. Al principio, parecía desear que él pensara que ella formaba parte de la misión diplomática. Pero, aunque había pretendido serlo bastante mayor para ello, no lo era en absoluto. Cuando Derek la interrogó al respecto, ella se apresuró a explicar que era sólo una pasajera, y que había tomado la nave Correo y no un transporte comercial porque deseaba cierta intimidad. Derek le preguntó si los Correos aceptaban pasaje, y ella contestó insinuando que era una persona suficientemente importante para justificar la excepción. Pero el punto más importante, sobre el que el joven se guardó su propia opinión, era la conducta del piloto del Correo. Los Correos llevaban personas importantes, suministros de emergencia, modelos de ingeniería, documentos irreemplazables. No tenía sentido que el piloto de un Correo pusiera en peligro su nave yendo a fisgar en torno a un probable pecio. Era más seguro que el piloto comunicase el hallazgo al puesto patrullero de Viking y que después realizara el salto programado. Derek recordó que, la primera vez que se había hablado del secuestro, Katherine cambió rápidamente de tema. Ahora, el joven se preguntó si era por no haber tenido una historia preparada. Tal vez ella le estaba contando medias verdades, en alguna especie de prueba, una prescripción del Dr. Galeno para mentes lesionadas. Si era así, esto le enojaba. Pero la llegada del Superior Adjunto de Operaciones de la estación ahuyentó esas ideas de la mente de Derek. Me llamo Hájime, se presentó el SAO. El Dr. Galeno me ha dicho que los dos estáis mejorando de vuestras lesiones. Lo cual es una buena noticia. Especialmente para nosotros, murmuró Derek en voz baja. Creo que tenéis preguntas que formular acerca de vuestra presencia aquí. Espero poder contestarlas. Derek abrió la boca, pero Katherine se le volvió a adelantar. Empecemos en el momento en que la estación detectó nuestra nave, y dinos qué observasteis, ordeno. Sí, mi señora. Los sensores de la estación detectaron una nave no identificada que acababa de salir de su salto. Como sabéis, la terminación de un salto va acompañada de una perturbación menor del espacio-tiempo, comparable al trastorno atmosférico causado por una descarga eléctrica. Sabemos todo esto, le cortó Derek adelante. Perdona, señor. El robot se inclinó ligeramente. Solo deseaba asegurarme de que entendíais cómo pudimos detectar la nave a tan gran distancia. ¿Por qué? Estábamos muy lejos. A 83 unidades astronómicas. A esta distancia, los sensores solo pudieron determinar la posición y la velocidad de la nave. Como no había identificación directa a través de un transanalizador, ni identificación indirecta a través de un sensor de datos, designamos a la nave como NPH-07. NPH, repitió Derek. Perdona. Significa no identificado potencialmente hostil. Adelante, Hajime. Gracias, señor. Seguimos a 0-7 durante dos días. Empezábamos a tener algunos datos preliminares respecto a su masa y diseño cuando ocurrió algo anómalo. NPH-07 se dividió en dos cuerpos independientes, NPH-07A y NPH-07B. La nave mayor, 0-7A, efectuó una corrección de rumbo que la condujo fuera de la zona de control de esta estación. Nos soltaron, dieron media vuelta y se alejaron, le interrumpió Catherine. Eso parece, opinó Derek. Realizó el salto, la nave mayor. No mientras se hallaba dentro del alcance de nuestros sensores, señor, respondió Hajime. No puedo saber qué sucedió cuando perdimos el contacto. Derek y Catherine intercambiaron sus miradas. O sea que la nave asaltante todavía podía estar aguardando en algún lugar, no lejos de la estación. Y la otra nave, la 0-7B continuó hacia aquí. Indagó Catherine fue así como nos encontrastéis. Sí, señora. Inmediatamente despachamos un explorador, con un equipo de rescate a bordo. ¿Puedes mostrarnos un plano de navegación de todo esto? Pidió Derek. Ciertamente, señor. El robot fue hacia el hipervisor, insertó un código en el tablero y, un momento más tarde, la pared de enfrente se disolvió en un espacio en blanco. Todo era como lo descrito por el robot. Una línea azul en lo alto del plano trazaba la aproximación de la nave asaltante a la estación, representada por un hexágono dorado al fondo inferior. A un tercio de la ruta hacia la estación, la línea azul se partía. Una línea verde y gruesa trazaba un ángulo en la parte superior derecha del plano, mientras que otra línea roja, más delgada continuaba hacia la estación, según la trayectoria original. A dos tercios, en la parte baja del plano, la línea roja se cruzaba con una línea dorada que salía de la estación, era la nave de rescate. Podríamos tener una copia de esto, se interesó Derek. La archivaré en un índice bajo tu nombre, respondió Hajime. Presionó un control y la pared volvió a su estado anterior. Grabaron el abordamiento, inquirió Catherine. Sí. Me gustaría ver la grabación, solicitó la joven, indicándole a Derek que se sentara al borde de la cama, a su lado. Cuando él obedeció, ella le cogió una mano fuertemente, como buscando seguridad. Aquel contacto sorprendió y alteró a Derek. La grabación la efectuó un robot testigo, explicó Hajime. El multicomunicador no podrá desplegar toda la anchura de banda. ¿Qué es un robot testigo? Susurró Catherine. Te lo explicaré más tarde, contestó Derek, en el mismo tono. Los robots testigos tenían un aspecto muy extraño, con la cabeza en forma de proyectil y una ranura escrutadora de 360 grados en vez de sensores oculares, pero resultaban muy valiosos para tales operaciones. Su única responsabilidad consistía en situarse de manera que sus escáneres y grabadoras captasen claramente los acontecimientos a medida que se iban produciendo. Muchas operaciones equivocadas se habían reconstruido gracias a los datos aportados por los robots testigos antes de ser destruidos. De manera que, si deseas mover la pantalla a derecha o izquierda, dilo, por favor. Desde fuera, la nave de Aranimas era como una gruesa punta de flecha que llevase tras sí fragmentos del bramante que la había unido al eje. La punta de flecha era, en realidad, un cuerpo que atravesaba la atmósfera, y los bramantes los restos de varios corredores de tránsito que habrían estado conectados al empalme hexagonal existente entre las campanas de escape de humos del motor, en la proa. Derek y Katherine contemplaron cómo los robots de rescate encajaban una escotilla de emergencia, autocortante, en el casco superior. Cuando el anillo de contacto de la escotilla hubo fundido aquella parte del casco y quedó fija en su lugar, los robots penetraron en la nave, de uno en uno, el testigo delante. «Ahí es donde me tenía prisionera Aranimas», murmuró Katherine, cuando el hipervisor destacó la cubierta superior, semejante a un ático. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?» «Dos meses». Créeme, pareció mucho más. Cuando el robot testigo abrió paso hacia la cubierta principal, más abajo, lo primero que vieron fue un robot, de pie en el corredor central. «Alfa», exclamó Derek. «Capec», dijo Katherine en el mismo instante. «¿Dónde está?» Haji me suspendió la proyección. «Este robot fue enviado al departamento de exámenes y reparaciones. Quiero que se me devuelva, tal como estaba». Ordenó Derek «No tenéis derecho a operar en él sin una orden de trabajo». El robot se resistió a nuestros esfuerzos por rescatarte, señor. Juzgamos que actuaba de un modo violento y subestándar, y lo desactivamos. El procedimiento normal en estos casos consiste en efectuar un examen completo, a fin de poder comunicarle al fabricante cualquier anomalía. Katherine asintió a regañadientes, y Derek la imitó. «Está bien. Adelante». Cuando continuó la proyección, se vieron a sí mismos por primera vez. Se hallaban tendidos a lo largo de una pared, en el pasadizo central de la primera cubierta. Katherine parpadeó y desvió los ojos a la vista de su cara quemada y sus ropas ensangrentadas. Derek apretó los dientes y trató de no sentir otra vez el dolor en su piel chamuscada. «¿Eso pensaba?» musitó el joven. «¿Eso pensaba?» «¿Qué?» Quiso saber Katherine. «¿Qué murmuras?» «Alfa. Nos mantuvo con vida. Ya oíste a Hajime. El robot era anormal. No les permitía salvarnos. Era el cubo de defensa personal, en comportamiento extremo», dijo Derek, señalando a la pantalla. «Estas no son las posiciones en las que uno queda de manera natural después de un accidente así, o que tomas al replegarte a continuación sobre ti mismo». «El robot nos movió. Más aún estábamos a cinco días de distancia de aquí, al menos, cuando tropecé con la trampa. La nave de rescate tardó dos días y medio en llegar hasta nosotros. ¿No hay duda de que nos hallábamos muy malheridos?» «Sí», concedió ella, estremeciéndose. Me preguntaba cómo sobrevivimos hasta que nos recogieron los paramédicos. Debíamos de haber muerto en la nave. Y solo hubieran hallado nuestros cadáveres. «Alfa es el motivo de no haber muerto», Derek miró al robot Hajime. «¿Puedes detener la grabación y concedernos un poco de intimidad, por favor?» «Claro, Derek. La imagen y el robot quedaron fijos». «¿Qué? ¿Qué ocurre? Solo deseo señalar que en la nave pudo haber alguien más. ¿En qué estás pensando?» Me preguntaba por qué Walrath y el robot tardaron tanto en efectuar su trabajo. ¿Y si Aránimas recobró el conocimiento? Ellos podían estar intentando volver a encerrarle cuando estalló la bomba. Alfa debió regresar corriendo. No debió preocuparse por Aránimas. Probablemente, ni siquiera le preocupó lo que Aránimas podía hacerle a Walrath. Aránimas y Alfa pudieron llegar al casco antes de que se desprendiese. Y Alfa nos protegió contra él, tal como trató de protegernos contra la tripulación de rescate. Y esto explicaría por qué Alfa les puso difícil la cosa a los robots. Pudo haberse ocultado, meditó Katherine era su nave. ¿Sabía dónde estar a salvo? ¿Hasta que la nave fue recuperada? Es lo que estaba pensando. Si él no tiene la llave, ¿la está buscando? O a nosotros. Si la tiene ella, también nos puede estar buscando. Sea como sea, la llave no está a salvo, ni lo estamos nosotros. Y no podemos permanecer aquí y engañarnos diciendo que no hay prisa. Tenemos que empezar a actuar ahora mismo. Katherine bajó la mirada hacia su falda. De acuerdo, dijo al fin. Hájime llamó a Derek, ya puedes aparecer. El robot volvió a agitarse. Gracias, señor. ¿Continuó con la proyección? No, terminala. Ya hemos visto bastante, respondió la joven. Muy bien, asintió el robot. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿dónde está ahora la 07B? No lo sé. La respuesta hizo saltar a Derek de la cama, su rostro congestionado. Como que no lo sabes, gritó. ¿Tú eres el segundo empleado más importante de la estación? Correcto, señor. ¿Y no sabes dónde está nuestra nave? Solo sé que la 07B ya no está en el anclaje donde la amarramos cuando la trajimos a la estación. ¿La han robado? Preguntó Derek. ¿Intentas decirme que ha desaparecido? No la han robado. Fue trasladada con autorización del director de la estación. ¿Por qué no lo has dicho desde el principio? Se irritó Katerin. Derek ha preguntado si sabía dónde estaba anclada la 07B. No lo sé y eso dije. Entonces, averigua dónde se haya. Quiero que nos lleves a ella. Lo siento, se disculpó Hájime. No me está permitida tal cosa. Entonces, busca un robot al que le esté permitido. Gruño Derek. Me han ordenado trasladar todas las investigaciones de esta clase al director de la estación. Está bien, suspiró Derek. Puedes irte. Gracias, señor. El robot hizo una pausa. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Sigues refiriéndote a la 07B como nuestra nave por costumbre o por afecto? ¿A qué te refieres? Me han informado que la nave conocida como 07B ya no te pertenece. Capítulo 16. En tinieblas. El director de la estación, un robot llamado Anazon, no podía acudir al hospital, aunque sí accedió a una breve videovisita. Recibís un trato satisfactorio. Se interesó Anazon, cortésmente supongo que Hájime se ocupa de vuestras necesidades. Derek no quería perder el tiempo en banalidades. ¿Dónde está nuestra nave? ¿Dónde está la 07B? Lo siento, señor, pero no me permiten decírtelo. El robot lo dijo sin la menor nota de lamentación en su voz. ¿Quién ha dado esa orden? Tampoco puedo decirlo. Derek estaba decidido a no dejarse apabullar. ¿Dónde está tu supervisor? ¿Cómo se llama? Mi supervisor se llama Aram Jacobson. Haz que aparezca en este canal. A esta hora, el señor Jacobson no está disponible. Obedece. Pide una prioridad para que aparezca. Y mantén la línea abierta. Quiero oír lo que dices. El robot accionó los controles del hipervisor. Aquí Anazon, el director de la estación Rockleaf, pidiendo una conferencia con el señor Jacobson. Sí, Anazon, se oí griega otra voz. Las palabras quedaban alteradas por el débil eco electrónico que era la señal audible de un embrollo en la línea. ¿Qué ocurre? Anazon te ha llamado en mi nombre. Intervino Derek. Tus robots se han apropiado de mi nave. Espero que les órdenes devolverla. Y a nuestro robot, añadió Katherine. Queremos que nos devuelvan a Capec también. La imagen de Anazon en el hipervisor se desvaneció, y al instante fue reemplazada por la de un hombre horondo, con ojos estrechos y cabello negro, muy brillante. En contraste con la figura delgada del robot, el cuerpo gordinflón de Jacobson se hallaba encaramado precariamente en su sillón de ejecutivo, como un huevo en una cucharilla. Perdone, pero ¿quién me otorga el placer de darme órdenes? Inquirió, con exagerada cortesía. Me llamo Derek. Este es... Solo Derek. Sin apellido, como un robot. No te pases de listo. Sabes bien quién soy. Lo sabes todo sobre mí. Estoy seguro de que tengo una ficha en tu archivo. Tengo muchas fichas en mi archivo, replicó Jacobson. Soy el responsable de unas instalaciones que emplean a 2.600 humanos y casi a 8.000 robots. Créeme si te digo que ni tu nombre ni tu cara me resultan familiares. Su mirada pasó a Katherine y tú, señorita? Soy Katherine Vargas. Y no me llames señorita. Me disculpo si te he insultado. Jacobson inclinó levemente la cabeza y griega. Ahora si puedo rogaros que formuléis vuestra queja? Esto es muy irregular. No debería hablar con nadie en una llamada privada. Temo que esto altere mi programa. Derek estaba demasiado furioso para poder hablar, pero Katherine se sobrepuso rápidamente. Nos encontraron en una nave espacial averiada y nos trajeron a la estación Rockleaf. Ahora, el director de la estación nos niega el permiso de acceso a nuestra nave. Os niega el acceso, repitió Jacobson, frunciendo el ceño. ¿Por qué? No nos lo dice, respondió Derek. Dice que obedece órdenes superiores. Supongo que de ti. Te aseguro que no. Rechazó Jacobson la acusación, mirando su ordenador. Si me permitís un momento para consultar mis archivos. Les dio la espalda brevemente. Oh, sí, claro. Murmuró algo para sí mismo, mientras estudiaba la pantalla. Claro. ¿Qué? Jacobson volvió a mirarles. Sí, recuerdo haber oído hablar de ti, Derek. Eres el caso de amnesia que el Dr. Galeno está estudiando. Esto explica muchas cosas. No a mí. Ya, es igual. Bueno, el cuidado que recibes resulta caro. El Dr. Galeno dijo que la factura la cargarían contra una cuenta de la estación. Temo que el Dr. Galeno cometió un error. Le atajó Jacobson. Eso sería así si tú fueses indígena y no pudieras pagar, o si el coste de tu curación estediese la garantía hecha por tu mundo patrio a favor de sus ciudadanos. ¿Pero mi caso es diferente? Oh, sí. Se desconoce tu ciudadanía. Se desconoce tu estado financiero. Incluso existe la cuestión de tu mayoría de edad bajo la ley espacial, terminó Jacobson. Soy bastante mayor. Hemos decidido suponerlo. Pero, de todos modos, como no has podido aportar tu identificación, no podemos hacer otra cosa más que apoderarnos de tus bienes personales tangibles. Como garantía de tu cuenta. ¿Mis bienes tangibles? Tu nave y su contenido han sido valorados generosamente, te lo aseguro, explicó Jacobson, volviendo a consultar su ordenador aún así. Temo que no quede mucho después de restar los honorarios de rescate y los gastos de esa operación. Sin embargo, quedará lo suficiente para cubrir el pasaje anexo en el próximo transbordador, y manteneros alimentados mientras tanto. Derek abrió la boca, asombrado. No puedes hacer tal cosa. No puedes arrebatarle a un hombre todo cuanto posee. Según el criterio del ministro de finanzas, todo el que tiene bienes bastantes para poseer una nave, debe poder pagar ante todo sus cuentas, citó Jacobson, arrellanándose en sus idas y permitiésemos que dejaras de abonar la cuenta, todos dirían que han olvidado dónde tienen sus bienes. ¿Me acusas de estar fingiendo? Pregúntale al Dr. Galeno. El Dr. Galeno no dicta las leyes de esta estación. Yo sí. Al menos, admites que tú eres el culpable de esto, replicó Derek. No puedo creer que tengas el valor de cobrarme nada por rescatarnos. Habríais interceptado la nave de todas maneras, con nosotros dentro o sin nosotros. Desde nuestro punto de vista, esa nave no habría seguido ese rumbo, con peligro de dañar nuestras instalaciones, de no ser porque vosotros estabais dentro, dijo Jacobson, en tono despreocupado. Un momento, saltó Catherine, esa nave me pertenece a medias. Tal vez puedas quedarte con una mitad como pago, pero no puedes tocar mi mitad. ¿Sabes quién soy? Y autoricé una retirada de fondos en mi cuenta del banco auroriano. Sí, cierto, confesó Jacobson. Dime qué clase de cuenta era. ¿Acciones de vida, un depósito familiar? El rostro de Catherine se estaba poniendo gris. O sea un depósito irrevocable, ¿verdad? Sí, eso creo. Lamento informarte que el 26 de mayo tu cuenta quedó cancelada, y todos los fondos fueron retirados. ¿Tienes otros bienes que desconozcamos? No, murmuró Catherine, con expresión dolorida. ¿Esa era mi acción de vida? ¿Cómo pudieron retirarla? ¿Cómo pudieron hacer una cosa semejante? No lo sé. Pero lo hicieron. Legalmente, eres un ser adulto y responsable de tus deudas. Por consiguiente, nos vemos obligados a ejercer nuestros derechos sobre tu parte de la propiedad. No os saldréis con la vuestra, protestó Derek débilmente. No es cuestión de salirnos con nada, replicó Jacobson. Nos atenemos a nuestros derechos. Y debéis estar agradecidos por vivir en vez de agonizar en una nave que, según tengo entendido, no estaba en buenas condiciones. Como no podéis pagar su reparación, tendréis que venderla de todas maneras, y dudo mucho que obtengáis el precio que os hemos pagado. Tú. Masculló Derek. Y ahora, si me perdonáis, tengo que atender a otros asuntos. La imagen se disolvió antes de que Derek pudiera repicar. ¿Crees todo eso que ha dicho? Exclamó el joven, volviéndose hacia Catherine. Quedó asombrado al observar cuán vacíos de espíritu estaban sus ojos. ¿Ha sido una farsa? Continuó el joven. Una farsa, repitió ella mecánicamente. Esto no es lo que parece. Es una manera de separarnos de la nave. Para que la nave sirva de pago han de demostrar que nos pertenece, aparte de nuestra palabra y del hecho de habernos encontrado en ella. ¿Sabes por qué no nos han pedido esa prueba? Porque no quieren saberlo. No quieren saber tampoco si somos demasiado jóvenes para ser responsables de nuestras deudas. No importa, respondió ella, nada de eso importa. ¿Qué es lo que te reconcome? Se interesó Derek, mirándola de repente. Mi dinero. ¿Mi familia se ha apoderado del dinero? ¿Tanto te sorprende? La patrulla probablemente comunicó tu desaparición cuando recogieron lo que quedaba del águila dorada. ¿Ni siquiera me han dado la oportunidad de explicar? Exclamó la joven con desesperación. ¿Explicar qué? ¿A quién? Pero la pregunta pareció sacar a Katherine de su pérdida de control. Su mandíbula se cuadró y sus ojos se endurecieron. ¿Malditos? ¿Malditos todos ellos? Gruño es una historia antigua. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pretendes? Mira, te diré lo que yo no voy a hacer. No voy a esperar tranquilamente a que llegue la próxima nave y nos manden sumisamente a Nexon, declaró ella. Ni voy a permitir que un puñado de robots se queden con lo que es mío, aunque sigan las órdenes de ese cara de bruto. Creo que tendré que empezar a llamarte Kate. Tal vez sea lo mejor, sonrió ella, sorprendida. Bien. Pienso que necesitaremos a Kate. Sonrió a su vez Derek la cosa no será fácil. Lo sé. Pero hay un límite respecto a los escondites apropiados para una nave de ese tamaño, incluso en una estación tan grande como esta. Si aún está aquí, la encontraremos. Seguramente, concedió Derek existe la posibilidad de que la hayan trasladado desde un hangar activo a alguno de los desactivados. En el ala militar, con toda probabilidad. Y aunque la guía de la estación no nos revele dónde se hallan las otras instalaciones aeroportuarias, podemos imaginárnoslo. Claro que esto no servirá de gran ayuda, pero... ¿Por qué no? Porque es la llave lo que interesa, no la nave. Jacobson tiene razón. La nave no nos sirve de nada. Si hallamos la nave hallaremos la llave. La llave no está allí. Derek sacudió la cabeza con tristeza. Los robots la tienen. Jacobson no habló de la llave. ¿Por qué tenía que correr el riesgo de ser el primero en llamar nuestra atención hacia ella? Preguntó Derek retóricamente. Yo solo sé que, todo el tiempo que estuvimos hablando con él, estaba aguardando que le preguntáramos por nuestros efectos personales, o al menos que diésemos alguna señal que indicase que estamos enterados de la existencia de la llave, para saltar sobre nosotros en tal caso. Era una prueba. ¿La hemos pasado bien, de manera que nos soltarán? Si no hubiésemos... ¿Por qué han de haberse fijado en la llave? No tiene nada especial. Ignoran todo lo que hizo Aránimas para conseguirla. Yo lo sé, pese a todo, ignoro por qué es tan importante. Eso dices tú. ¿Crees que miento? Sí, pensó él. O, al menos, no dices toda la verdad. Empiezo a creer que todo el mundo sabe qué es la llave, todo el mundo menos yo. Y que ahora finge ser tan ignorante como yo, a pesar de saber perfectamente lo que es y por qué es tan importante. Pero no expresó estos pensamientos. No sé qué pensar, dijo en cambio, con una nota de frustración en la voz. Opino que la llave sigue escondida donde Aránimas la ocultó. Jakobson no la mencionó porque no sabe nada de ella. Solo está preocupado por la nave en general. Lo sabe. Estoy seguro, se obstinó Derek. Mira, si Jakobson está enterado de la existencia de la llave y los robots la encontraron, entonces está ya en la farise, lo cual significa que Jakobson la tiene ya en su poder. Fin de la historia. No necesariamente, arguyó Derek, meneando la cabeza. Los cargueros son naves contratadas, no nacionales nexonianas. ¿Crees que Jakobson les confiaría algo probablemente 10 veces más valioso que toda la flota junta? En realidad, ¿piensas que la dejaría en una nave desarmada, con los piratas todavía sueltos en alguna parte, tratando de volver al ataque? ¿Qué? ¿Entonces qué? Ponte en sus zapatos. Primero, esconderías tu hallazgo para que nadie lo encontrase, y luego formarías un equipo para ir a buscarlo y estudiarlo? Si la primera cosa la has hecho bien, puedes demorarte más en la ejecución de la segunda. Sí, ellos estarán aquí cuando hayan reunido a la gente y tengan el equipo que necesitan. Como mínimo, han de requisar un carguero para transportar la nave espacial, y una nave de guerra para que los piratas no se muestren demasiado temerarios. Vaya lío, suspiró Katherine, tal vez sería preferible que se quedaran con la llave. Al diablo con eso, escupió Derek mientras Aránimas no tenga la llave y los piratas no ataquen, y Jakobson continúe en Nexon. Tenemos una posibilidad. ¿Pero es una carrera? Sí, es una carrera. Y no podemos aguardar a que el Dr. Galeno nos dé de alta para empezar a movernos. Si Derek aguardaba ser contradicho, se vio defraudado. Tienes razón, asintió Katherine simplemente, intentando poner los pies en el suelo. ¿Hacia dónde vamos? Antes de poder considerar la pregunta, era preciso tratar con el Dr. Galeno. El robot penetró en la sala antes de que los pies descalzos de la joven tuviesen tiempo de enfriarse en el suelo. Por favor, vuelve a la cama, paciente Katherine, ordenó Galeno. Florence te traerá todo lo que necesites. Derek estaba ya preparado para escuchar una serie de protestas, pero Katherine le sorprendió. Iré donde quiera y cuando quiera, proclamó la joven yriega. Si tratas de comportarte como un carcelero y no como un médico, haré que reprogramen tu cerebro para que fabriques cestos. Protesto muy enérgicamente. ¿Estoy acaso en peligro de muerte? No, paciente Katherine. ¿Pero tu convalescencia? Entonces, guarda tus protestas para tu diario clínico. La paciente Katherine Vargas no ha observado el programa de rehabilitación recomendado. ¿No es esta la fraseología? Derek y yo vamos a salir. Y, si no quieres que atrape una pulmonía, será mejor que me traigas algunas ropas. Y algo para mis pies. Cualquier humano al que le hablaran en ese tono habría apretado los puños, considerando usarlos. Pero el Dr. Galeno se limitó a inclinar la cabeza ligeramente. Haré que te traigan unas ropas. Si no las tengo aquí dentro de cinco minutos, saldré tal como estoy. Le advirtió la joven yriega que no se te ocurra seguirnos. Si tengo algún problema, Derek me ayudará a regresar. Cuando el robot se marchó, Derek miró a Katherine con estupefacción. ¿Cómo aprendiste a manejarlos de esta manera? Los robots médicos, respondió ella, encogiéndose de hombros. Son unos mandones, pero no se pueden resistir, a menos que uno esté realmente en un grave peligro. Y yo no lo estoy. De todos modos, yo habría tardado 20 minutos en obtener el mismo resultado, si llegaba a obtenerlo. Esto se debe a que discutes con los robots. Yo solo les doy órdenes. Es mucho más eficaz. Supongo que lo es, a veces, asintió Derek. Pero debes recordar que, dentro de unas cuatro horas, terminará el efecto de tu analgésico dermal, y que la piel empezará a darte la misma sensación que si alguien te la arañase con una espátula. Aún no había terminado Derek de hablar cuando entró Florence, sin una palabra dejó sobre la cama una túnica sin mangas y un par de zapatillas, y volvió a marcharse. Gracias por el aviso. Y, ahora, fijemos la hora de nuestro regreso dentro de tres horas y media, a lo sumo, dijo Katherine bien, sal de aquí mientras me cambio. Cuando Katherine salió de la sala, Derek había ya decidido mostrarse de acuerdo con la proposición que ella había hecho de buscar ante todo la nave de Aránimas. Tenía varias razones para ceder, que la nave era el último sitio donde había estado la llave, y, aunque la hubieran encontrado y sacado de donde estaba, era lógico que no hubiera sido llevada muy lejos. Pero la razón más importante era que, si él no le demostraba claramente que estaba equivocada, ella no tardaría en tratar de darle órdenes como a los robots. El plano electrónico de la pared del vestíbulo les ofreció poca ayuda. La estación Rockleaf estaba constituida por tres esferas conectadas. La central, llamada Sección C, tenía unos 40 niveles desde lo alto hasta el fondo. Dos esferas satélites, apenas la mitad de anchas que la central, se hallaban sujetas a esta mediante unas estructuras cilíndricas de sólo unos cuantos niveles de diámetro. Amplias zonas situadas en el interior del perímetro de la estación estaban pintadas de negro y señaladas como iniciativas. Nada persuadió al controlador del plano a revelar qué instalaciones había en esas zonas, o a mostrar la red de tráfico. Menos del 15% de la sección C estaba pintada de color azul pálido, con símbolos y señales que la identificaban como la zona activa. Casi toda la sección E, que contenía las instalaciones aeroportuarias, era azul. Pero la sección W, junto con su estructura de conexión, era completamente negra. Ahí, indicó Catherine, señalando la sección W, probablemente hay una terminal este y otra oeste. Un diseño simétrico, aprobó Derek Tiene sentido. De todos modos, es un buen sitio para empezar. Esperemos que esas secciones sólo estén cerradas y no atrancadas. El hospital se hallaba situado casi en el centro de la sección C, tres niveles por debajo del distribuidor principal. Catherine y Derek subieron al nivel principal y se encaminaron al oeste. No había ninguna barrera física, aunque la calzada rodante express de cuatro carriles no funcionaba y se vieron obligados a andar. Pero, después del límite de la subsección 42, las luces del corredor estaban apagadas, lo mismo que las flechas indicadoras. Fundándose en lo que había visto en su primera excursión, Derek ya se lo había imaginado. También había esperado que habría una opción de control local o un sensor de presencia, pero en vano. Con 18 subsecciones a oscuras por delante, se vieron forzados a dar media vuelta y retroceder. Ordenaron al primer robot que encontraron que les indicase dónde había linternas de mano, y pronto volvieron a la entrada de la subsección 42. Los rayos de las lámparas portátiles, muy potentes, ahuyentaban las tinieblas del corredor, semejante a una cueva, y creaban a su alrededor una isla de luminosidad irreal. Pero eran muy conscientes de las tinieblas que había más allá, a causa del eco que despertaban sus pasos, y por el frío reinante en los espacios vacíos en los que penetraban. Diez minutos de marcha les condujeron a las enormes puertas triples del límite exterior de la sección C. De dichas puertas estaban recogidas en sus ranuras correderas, aparentemente desconectadas. Pasado el mamparo de conexión, el corredor se estrechó a una calzada de un solo carril en cada dirección, con muchos menos cambios y desvíos que antes. Derek esperaba hallar robots custodiando la entrada a la sección W, y así se lo dijo a Catherine. Mas, cuando llegaron al final de la calzada rodante, seguían estando solos. Los muelles occidentales estaban allí, tal como suponían. Y la entrada principal al complejo ni siquiera estaba cerrada. Sin guardias ni cerrojos, observó Derek, al llegar ambos al umbral esto no me gusta. Tal vez llevaron la nave, mediante remolcadores, a un centenar de clips de la base. Vamos a averiguarlo, propuso Catherine. Si los muelles occidentales estaban siendo reservados para un posible uso militar, como había dado a entender el Dr. Galeno, no lo eran más que como un nombre en la lista de recursos de algún oficial de logística. No había el menor signo de que aquel complejo hubiera sido o fuese otra cosa que un nódulo para el traslado de pasajeros y mercancías. Todas las instalaciones necesarias estaban presentes, registro de importación, aduanas, señas personales de los viajeros. Catherine guió a Derek por las vacías oficinas de seguridad, y ambos ascendieron por la rampa de carga hasta el complejo superior. A lo largo de toda la sala, de techo alto, había seis oficinas de registro, seis salas de espera acristaladas y seis miradores panorámicos de dos pisos de altura, cada uno de los cuales daba a un enorme conjunto de muelles y al espacio de fondo. Los muelles estaban vacíos y a oscuras. A través de las grandes portillas no se veía más que algunas estrellas distantes y de escasa potencia lumínica. Abajo inquirió Derek. Catherine apretó los labios hasta formar una línea recta y empezó a bajar de nuevo por la rampa. El complejo inferior era una imagen simétrica del de arriba. ¿Los seis muelles estaban a oscuras? Si bien uno no estaba vacío. ¡Bravo! exclamó Derek, atravesando la oficina de registro hacia el túnel de entrada a la nave. No lo entiendo, murmuró la joven, manteniéndose pegada a Derek. ¿Debería de haber guardias? ¿Dónde están? Tal vez estén dentro, sugirió Derek. El túnel de acceso estaba conectado con la escotilla de emergencia que ellos habían visto instalar y, atravesado sobre la junta de cierre, había un pasador de seguridad. Sin embargo, era un falso cierre, que sólo servía para advertir que habían abierto la escotilla. Naturalmente, esto no podía impedirles subir a bordo. En el interior, nada había cambiado, al parecer, desde que los habían encontrado a ellos. En realidad, exceptuando unas rajas en tres de las pantallas del gran panel de mandos, ni siquiera parecía que hubiese habido una explosión en la cubierta principal. Y, no obstante, había una docena de agujeros negros, del tamaño de un puño, en las paredes y en el techo, señalando dónde habían impactado las cargas. Nadie vuela a su casa porque haya entrado un ladrón. Observó Catherine el sistema de seguridad de Aranimas debió estar calculado para las medidas de los de su propia raza. ¿Aquello con lo que tropezaste? Tal vez fuera una bomba de radiación. Debía estar destinada a matar o lesionar a un eranio sin dañar seriamente la nave. Pues a nosotros si nos daño, aunque no hallaron el estilete de Aranimas, lo que había mantenido unidas las losetas debía de haberse desactivado al desconectar los sistemas de la nave. Al cabo de 20 minutos habían levantado todo el piso, pero seguían sin encontrar nada. ¿Debemos volver a colocarlo todo en su sitio? Preguntó Catherine, indicando el revoltijo que habían creado. No vale la pena. De todos modos, los robots sabrán que hemos estado aquí. ¿Ellos tienen la llave, verdad? Casi con toda seguridad. Y, si no ellos, la tiene Jacobson. ¿Cómo lograremos descubrirla? Suspiró Catherine con las dimensiones de esta estación, aunque la llave estuviese a plena vista en algún corredor, tardaríamos semanas en encontrarla. Y sabes que la habrán ocultado mucho mejor. Hay muchos sitios donde pudieron esconderla en los que por ejemplo seguro que no está, añadió Derek, tendiendo la vista alrededor de la cabina principal, por última vez no la habrían dejado sin vigilancia, como han hecho con esta nave. ¿Tienes alguna idea de por qué nos han dejado entrar? Derek asintió lentamente. Creo que sí. Para darnos un mensaje. Para comunicarnos cuán indefensos piensan que estamos. Que no podemos hacer nada contra ellos, suspiró Y. Tal vez tengan razón. Bien, salgamos de aquí. Capítulo 17 Compañeros de crimen Chirrido, roce. Chirrido, roce. Los sonidos eran suaves y distantes, pero se oían. Si el o Katerin hubiesen estado hablando, como durante el primer tercio de su camino de regreso, Derek no habría oído nada. Pero, como habían caído en un completo silencio, dedicados a una introspección individual, aquellos sonidos llegaban al umbral del oído del joven. Al principio pensó que era el eco de sus pisadas, o solo el producto de una paranoia. Pero, cuando pasaron a la subsección 51, Derek decidió que los ruidos eran reales y no imaginarios. Algo les estaba siguiendo. No digas nada ni te gires, susurró Derek. Sosten las dos lámparas. Y sigue andando. ¿Qué? Chist. Sigue andando. Mantén las lámparas de manera que no se vea tu silueta. Procura que parezca que las llevan dos personas. ¿Qué ocurre? Preguntó ella, pero contuvo su curiosidad y obedeció al joven. Tras entregarle su lámpara con el brazo extendido, Derek se refugió en la oscuridad y se apretó contra la pared. Tal como esperaba, alguien se iba acercando. ¿Quién sería? ¿Uno de los robots del Dr. Galeno? ¿O de Jacobson? ¿O tal vez Aranimals? Deseo tener consigo aquel aerosol, o haber conservado la linterna, para usarla como porra. Bien, tendría que actuar por sí solo, se dijo, dejándose caer de rodillas y acurrucándose contra la base de la pared. La sombra pasó junto a Derek antes de que el joven la viese. Solo cuando miró hacia Catherine y vislumbró un movimiento del intruso, recortado contra el resplandor de la linterna de la joven, Derek se incorporó. Acto seguido, dio tres pasos rápidos y se abalanzó contra las piernas del desconocido. Chocó contra ropas y hueso, no contra piel sintética ni metal, y la sombra cayó encima de Derek, chillando en son de protesta. Lucharon furiosamente en la oscuridad, cada uno con objetivos diferentes. Derek intentaba sujetar firmemente un brazo, una pierna o un cuello, para clavar a su dueño en el suelo. Su adversario, en cambio, trataba de librarse de la presa de Derek y Weir. El joven era mucho más diestro. No tenía ninguna dificultad en conseguir lo que pensaba eran unas presas sólidas. La dificultad estribaba en mantenerlas más de unos segundos. Si hubieran peleado en un concurso, Derek habría ganado por derribos, y el otro por puntos, al zafarse. Esto se debía, en parte, a la fuerza compacta del adversario, y también a la clase de tela escurridiza que llevaba. Pero, en la oscuridad, la suerte contaba más que la destreza o la fuerza, y las neutralizaba a ambas. Los dos combatientes rodaban de un lado a otro en el corredor, sin poder conseguir la menor ventaja. Después, con un retorcimiento súbito y una presa perfecta, Derek se encontró encima sujetando al otro por la cintura con las piernas, y con las manos atenazando las muñecas de su contrario. Fue entonces cuando Catherine iluminó con una de sus linternas el rostro del intruso, el cual miró a Derek con unos ojos casi ocultos bajo un pellejo dorado y pardo, su boca torcida en una mueca familiar. —¡Wolraff! —exclamó Derek. —Ser tú más fuerte que parecer, Derek —comentó Wolraff, sonriendo yo esperar que tú saber que dejarte ganar. Derek le devolvió la sonrisa. —Aunque eres tan fea, me alegró mucho de verte. Temía que te hubiésemos perdido cuando se produjo la explosión. —Eh. ¿Por qué lo tratas como un amigo antiguo? —se admiró Catherine es en recadero de aránimas. —Es una chica —la corrigió Derek además—, no lo entiendes —añadió el joven, palmoteando la espalda de Wolraff. —¡Wolraff es mi amiga! —ser compañeros —agregó la caninoide orgullosamente. —¡Oh! ¿Entonces, por qué nos espiabas? —yo seguir —declaró Wolraff. —¿Qué planeabas? —yo nunca hacer daño a tú, Derek. —¿Esperabas que encontrásemos la llave, verdad? —¿Y después nos la habrías robado? —Catherine la interrumpió de pronto Derek —está enferma. —¿Qué? —Mírala. —Y mírame —añadió el joven. Le cogió una linterna y se alumbró. Sus ropas estaban cubiertas de pelos largos, dorados y pardos. A la luz de la linterna de Catherine, el pelaje de Wolraff era tan escaso que en algunas zonas faltaba por completo, viéndosele la piel. Y en las pupilas de la caninoide había algo que transmitía las desdichas que estaba sufriendo. —¿Qué te ocurre? —se interesó Catherine, con una nota de suspicacia en la voz. —¡Hambre! —fue la única palabra que pronunció Wolraff. —Claro, asintió Derek —se muere de hambre. Por aquí no hay comida que pueda robar. Catherine contempló a la caninoide con curiosidad y desconfianza. —¿Por esto nos seguirías? No para robarnos la llave, sino para ver dónde obteníamos la comida? —A mí no importarme la joya —proclamó Wolraff —solo tener hambre. Yo ocultarme y seguir a los robots y buscar comida. Seguirlos por todas partes y nunca encontrar comida, nada. —¿No te gustan los robots? —no son como Alfa —recordó Derek. —Capitán amigo decirme cien veces no confiar jamás en animal extraño hasta ver su mesa de comedor —replicó la caninoide, con voz débil. —Era un intento de bromear. —¿Y los robots no comen? —terminó Derek. —Bien, te conseguiremos algo. —Oh, al menos eso espero. —¿Puedes comer lo mismo que nosotros? —Un momento —le interrumpió Catherine. —¿Estuviste en la nave con nosotros todo el tiempo? —¿Y has estado escondida desde entonces? —Entrar yo por escotilla, con Alfa, cuando oír explotar bomba —explicó Wolraff ruido a traer otros heráneos. —Controles destrozados y tú no mucho mejor. —Yo soltar nave. —Cuando llegar robots, yo esconder y, cuando nave llegar muelle, yo salir. —Estar escondida desde entonces. —¿Dónde estarán y más? —Yo no saber. —Dejar detrás. —Estaba claro que Wolraff apenas podía sostenerse en pie. —Bien, esto ya lo aclararemos más tarde, decidió Derek ahora hay que darle de comer rápidamente. —No tan rápidamente —objetó Catherine, acercándose un poco más donde estuviste escondida. —Aquí, en las secciones a oscuras. —Casi siempre. —Aquí no haber robots. —Preferir oscuridad a robots. —¿Cuántas secciones a oscuras has recorrido en busca de comida? —Muchas —asintió Wolraff. —Pero joya no estar aquí, si referirte a esto. —¿Cómo lo sabes? —exigió Catherine. —¿Por qué tú la pusiste en otro sitio? —Yo no querer joya. —¿Solo líos para todos? —Pero yo saber dónde estar. Derek, impulsivamente, sujetó a Wolraff por ambas mejillas y la besó en la frente. —De acuerdo —exclamó. —Ahora vamos por buen camino. Catherine refrenó aquel entusiasmo. —¿Cómo lo sabes? —le preguntó a Wolraff. —Yo seguir robots cuando ellos sacar llave de la nave. —Yo pensar ellos llevarla a humanos y humanos tener comida. —Equivocar yo. —Robots llevarla donde haber otros muchos robots, no humanos, no comida. —¿Casi atraparme? —¿Recuerdas exactamente dónde? —Puedes llevarnos allí —insistió la joven. —Pensar robots tus criados —observó Wolraff, arrugando la cara en señal de curiosidad porque no pedir a ellos que traerla a tú. —¡Bah, eso no importa! —intervino Derek responde a la pregunta de Catherine. —¿Recuerdas el lugar? —¿Puedes llevarnos a él? —Yo recordar siempre. —Poder llevaros. —Pero no querer. —Yo no querer joya o llave, no querer ver robots o robots verme a mí. —Pero tú ser mi amigo y darme comida y yo ser tu amiga y enseñarte joya. —¿Estar de acuerdo? —Derek miró a Catherine. —La llevaré a que coma algo. —Si no quieres venir con nosotros puedes volver sola al hospital. —Oh, no —exclamó la joven— no puedes deshacerte de mí con tanta facilidad. —Entonces, ven —Derek empezó a quitarse los pelos que tenía pegados a sus ropas. —Miró luego a Walrath y sonrió. —Veamos si hallamos algo de comida antes de que me ahogue en tu caspa. —Regresaron al hospital, porque estaba relativamente cerca y porque conocían todas las instalaciones del mismo. Catherine entró la primera y exigió cuidados y atenciones, dirigiéndose rápidamente a la unidad de cuidados intensivos, mientras se aseguraba de que el Dr. Galeno y Florence la seguían. —Un momento después, Derek y Walrath se deslizaron dentro, pero en otra dirección, hacia la cocina. —¿Carne, pan, verduras? —¿Qué prefieres? —quiso saber Derek, repasando el menú del autoservicio. —Plantas —aclaró Walrath, agazapándose algo en que yo incardientes. —Todo es sintético, creo, puesto que una de las cosas que cerraron fue la granja. —¿Veamos? —Creo que te irán bien las manzanas, que tienen mucha fibra. —Tú saber qué hacer con la llave, cuando encontrarla, se interesó de pronto Walrath. —No. Derek dio media vuelta y le entregó a la caninoide una bandeja blanca llena de pedazos de manzana, de un color amarillo pálido. Con sorprendente paciencia, Walrath eligió un pedazo y lo olió experimentalmente, después lo colocó en su afilada lengua y, delicadamente, lo engulló. Derek vio que no lo masticaba, sino que se lo tragaba entero. Esto creaba una pequeña paradoja, aunque Walrath no parecía comer velozmente, la bandeja quedó vacía casi al instante. La caninoide comía como si tratara de compensar las siete semanas de privación de una sola vez y, no obstante, lo hacía con gran velocidad y en completo silencio. No dejaba oír los ruiditos de la masticación que, en iguales circunstancias, habría dejado oír un humano. —No me sorprendería que encontrara repugnantes nuestros hábitos de comer —pensó Derek, contemplándola. Cuando la bandeja quedó vacía, Walrath se la devolvió a Derek con una mirada de esperanza. —Supongo que ahora tú confiar en mí, ¿no? —pregunto. —Excepto que no es a mí a quien tienes que convencer —replicó él, llevando la bandeja al autoservicio para llenarla de nuevo —sino a Katherine. —Lo cual me recuerda? —Porque no me contaste que ella estaba a bordo. —No haber ocasión —Walrath se encogió de hombros —¿siempre suceder algo? —¿siempre haber interrupciones? —Sí, es verdad —recordó Derek, dándole la bandeja llena de nuevo —hay preguntas que he estado deseando formularte desde la primera noche, sin tener la oportunidad de hacerlo. —Tu preguntar —le invitó Walrath, llevándose otro pedazo a la lengua. Derek meditó un instante. —Esta no es importante para nadie, sino para mí. —¿No sabíais que yo estaba en el asteroide, verdad? —No, hasta que artilleros descubrirte. —Y pensar todos que tú ser robot. —¿Y por esto no disparasteis contra mí? —¿Orden de Aránimas? —No obedecer ellos completamente. —¿Te refieres al robot que estaba conmigo? —¿Se autodestruyó? —Esta es la verdad. —Distinciones finas —escapar a Aránimas. —Preguntar artilleros quién tocarle. —¿Sabíais que la llave estaba en el asteroide? —No, dos veces. —Era lo que pensaba. —¿Bien por qué fuisteis allí? —¿Por pura casualidad? —A propósito, no suerte, no casualidad. —Aranimas fabricar magnífica cristalita. —Ver asteroide ser construido y sentir curiosidad. —Repite esto otra vez. —No capto su significado. —La caninoide ahuecó las manos y gesticuló como formando una bola de nieve. —Con cristalita, Aránimas ver construir asteroide. —Jefe muy curioso. —Esto era ni os no hacer nunca. —¿Vosotros hacer a menudo? —No, negó Derek, parpadeando de sorpresa. —¿Un mundo artificial? —¿Era remotamente posible? —¿Usando una flota de remolcadores para llevar la materia prima? —Tal vez planetoides menores traídos desde el sistema más próximo. —¿Juntar las piezas a la velocidad requerida y fundirlas en un cuerpo mayor? —¿Pero por qué? —obtuvo la respuesta inmediatamente. —¿Para esconder la llave? —¿Para enterrarla donde nadie pudiera hallarla, como si fuese tan peligrosa como un cementerio de residuos de plutonio? —enterrada hábilmente, no en el corazón del asteroide, donde la perforación del primer pozo la habría descubierto, sino de manera más invisible, casi en la superficie. Salvo que alguien la había visto o descubierto, y había enviado a los robots en su busca. —¿Estás segura de esto? —preguntó Derek. —Segura. —Hadánimas verlo todo. —Muy buena cristalita. La caninoide le entregó la bandeja vacía. —Entonces, vamos por buen camino. —pensó de nuevo Derek, otra vez hacia el autoservicio. —Sí, estamos en el buen camino. —Wolraff estaba acabando la tercera bandeja cuando entró Catherine. Había cambiado la túnica por una blusa de mangas largas, y las almohadillas de los pies por unos zapatos de suela blanda. Envié a Florence a un recado y le di al Dr. Galeno una tarea que le mantendrá ocupado fuera del vestíbulo al menos media hora. —Explicó también hice que el Dr. me instalase una bomba de calmante cargada, por si no puedo volver a tiempo. —Aunque la piel ya no me molesta tanto. —¿Habéis terminado ya? —Wolraff hizo desaparecer los últimos pedazos de manzana. —Estar ya, respondió. —Entonces, es hora de que pagues por la comida, decidió la joven, retirando la bandeja vacía. —Vamos a consultar el plano. Permanecieron de pie en el vestíbulo desierto, muy juntos, con Wolraff en medio. —Aquí es donde estamos, dijo Katherine, señalando en el plano Y. —Aquí es donde tú y Derek os peleasteis. Lo único que has de hacer ahora es decirnos dónde está la llave y la recogeremos. Tú podrás volver a la oscuridad y no ver nunca más un solo robot. Pero Wolraff no era capaz de entender el plano en ninguno de sus módulos o proyecciones, aunque tanto Derek como Katherine se esforzaron por explicárselo. —Yo saberlo con mis pies y mi olfato, gruñó Wolraff. —Ir con vosotros y enseñar. Katherine frunció el ceño, mirando a Derek. —¿Cómo podremos disimularla a través de los corredores? —Ya fue bastante peligroso traerla aquí. Y dijo que por poco la atraparon, la primera vez. —Cuando salimos antes pensé que, en un lugar tan grande como este, es probable que haya alguna clase de transporte personal. —¿Hitniss? —susurró Katherine. —Esta es la palabra. Los Hitniss eran unos vehículos utilitarios de tres ruedas, como triciclos. En su forma automática, eran de hecho robots con ruedas. Como semiautomáticos, servían de taxis para los visitantes de la estación. Pero, en su forma manual, podían ofrecer libertad de movimientos respecto al control de los servicios centrales y reserva contra la curiosidad de los servicios de seguridad. Los robots no los necesitan, pero seguro que tienen algunos listos para rodar. —No pensarán los robots que es muy raro que pase uno por las calles. —No lo creo, opinó Derek cuando llega una nave al aeropuerto espacial, probablemente los utilizan. Y ver un triciclo no les sorprenderá tanto como vernos a nosotros. Los robots se fijan en la gente. Para eso están construidos. Aunque nosotros no necesitamos ser invisibles, sino solo que nos dejen tranquilos. —Bien, ¿qué dices? —Catherine apretó los labios en señal de meditación. —Creo que si no encontramos esos triciclos, no importa lo que piense. Capítulo 18 Teatro Felizmente, las zonas donde se acumulaban los jitnis se hallaban señaladas claramente en el plano. Derek tardó menos de cinco minutos en llegar a la más próxima, y regresar con uno de los ligeros coches eléctricos. La versión elegida tenía un asiento para el conductor sobre la rueda solitaria, situada atrás, y una cabina abierta para el pasaje entre las dos ruedas de delante. Walrath se enroscó en el suelo de la cabina, bajo una sábana blanca del hospital. Catherine se sentó en uno de los dos asientos, con las piernas estiradas, para ocultar aún más a la caninoide, y Derek tomó los mandos. Para que Walrath se orientase gracias a su olfato, se vieron obligados a retroceder hacia las secciones a oscuras. Desde allí fue relativamente sencillo. Tres niveles arriba, dos subsecciones al norte, otro nivel más alto, y luego cinco bloques al oeste, hasta una amplia plaza. Cuando Walrath les avisó que estaban llegando a su destino, Derek aflojó la marcha del vehículo y lo puso a velocidad moderada. Un instante más tarde, el alienígena alargó el cuello sobre el borde de la cabina y tendió un dedo en dirección al edificio circular que se elevaba en medio de la plaza. Es allí. ¿Estás seguro? susurró Derek. Sí, Derek. Allí está la joya. La placa indicadora, al lado de la entrada principal, decía centro de operaciones de la estación paso restringido. Había robots por todas partes. El centro era una sala de 20 metros de diámetro, rodeada por ventanales que daban a la plaza. Estupendo, gruñó Derek, conduciendo lentamente a través de la plaza, en un ángulo oblicuo coma. Estupendo. ¿Cómo entraremos? ¿No podemos escurrirnos? Y la puerta principal, sugirió Catherine, volviéndose a mirarle. ¿Tal vez te dejarían entrar? Derek la contempló dudosamente. Adelante, le urgió ella. Vale la pena probar. Seguir sin entender, murmuró Walgraf. No ser servidores vuestros los robots. Antes de responder, Derek llevó el triciclo a corta distancia de un corredor de conexión, lo apartó a un lado y paró el motor. No conozco esto, le dijo a Catherine. Quizá los robots se limiten a vigilarnos, como hacen con la nave de Aránimas. Si intentamos entrar ahí, si mostramos algún interés por la llave, tal vez se precipitarán sobre nosotros como un tornado. Y vamos a dejársela a ellos. Después de todo lo que hemos pasado, cuando estábamos presos en la nave, pensaba que era importante quitarles la llave a los robots y entregársela a los humanos. Bien, ahí es donde está. Jacob sondió a entender claramente que están dispuestos a dejarnos en libertad y quedarse ellos con la llave. Y quizá esto es lo que deberíamos hacer. ¿No sientes curiosidad? Preguntó la joven. ¿No quieres saber qué es esa llave? Claro que siento curiosidad. También deseo solucionar mis problemas. Pero no veo en qué puede ayudarme esa dichosa llave. ¿Dónde tienes los ánimos? Exclamó ella. Mira, esos son los mismos que robaron nuestra nave, que se llevaron mi robot, y que después intentaron decirnos que debíamos estarles agradecidos por tenernos aquí como enfermos y no como criminales. No pienso dejar que se salgan con la suya. No lo entiendes, gritó Derek. Coléricamente crees que podremos entrar ahí, coger la llave y decirles os damos las gracias por haberla custodiado? Esa llave procede de una nave alienígena fuertemente armada y... Ellos no lo saben, indicó ella. No vieron a Aranimas, y menos a Walraff. De acuerdo, accedió Derek, harto tal vez tengas razón. Si pensaran que era una nave alienígena, probablemente no nos dejarían marchar. Sin embargo, esa gente no está jugando. Quisieron la nave y se apoderaron de ella. Quisieron el robot y se lo quedaron. Quieren la llave y la tienen, y no conseguiremos quitársela. Ni siquiera podremos atravesar ese umbral. Tal vez no posean unas órdenes tan específicas. Yo se las habría dado así. Pero no fuiste tú quien se las diste. ¿Vamos a probar? ¿De qué servirá? Walraff tiene razón, esa llave solo causa problemas a todo el mundo. ¿Si quieres una cosa? Suspiró Katherine. Y, antes de que Derek pudiese detenerla, la joven saltó fuera del triciclo y se encaminó a la plaza. En menos de 10 minutos, Katherine volvía a estar en su asiento. Me han dejado entrar, rezongo e incluso me han acompañado a dar una vuelta. Muy complacientes. Me lo he imaginado al ver que no regresabas a los 2 minutos. ¿Y la llave? Sí, está ahí, bien a la vista. ¡Qué idiotas! Derek puso en marcha el triciclo por el corredor, reflexionando sobre lo dicho por Katherine. No tanto. Describe lo que viste. Es una sala semicircular, toda encristalada, excepto en las oficinas del fondo. Hay 5 robots en los departamentos, incluyendo a Amazon. Después, hay otros 2, cerca del centro de la sala, sentados, con la llave colocada encima de la mesa que hay entre ellos. Esos robots, llevan una especie de emblema en el hombro, una F azul con un doble círculo dorado. Falke X, 50, gruño Derek. ¿Significa algo? Significa problemas. Esos robots tienen unos reflejos súper rápidos. Si estallase una bomba a 5 metros de distancia, a sus espaldas, podrían estar distraídos el tiempo suficiente para apoderarnos de la llave, pero no llegaríamos a salir de la sala. Si queremos tener esa llave, debemos hallar el medio de neutralizar a 7 robots a la vez. Y no conozco ese medio. ¿Puedes explicar por qué tienen la llave tan a la vista? ¿No puede ser una copia, una imitación? ¿Tal vez tienes razón en lo de la trampa? No, Derek meneó la cabeza. Creo que a los robots se les ordenó vigilarla constantemente, aunque quizá no de manera tan explícita. Si la meten dentro de un cofre y nadie lo abre, no se desvanecerá en el ozono. No, concedió Derek, pero ese entendimiento requiere un funcionamiento mental bastante sutil y muy avanzado, llamado permanencia objetiva. Los robots están fabricados con sus mentes orientadas hacia lo concreto, lejos de lo inferido. Si meten algo dentro de un cofre, no saben que está allí a menos que abran el cofre y lo vean. Eso no es lógico. Ningún humano pensaría de este modo. Algunos sí lo hacen, objetó Derek. Pero tienes razón, no es lógico. ¿Pues por qué los robotistas dejan que funcionen así? No hay ningún sistema artificial perfecto, declaró Derek. Derek, encogiéndose de hombros esta es una de las cosas que no siempre se comportan como uno quisiera. La incertidumbre de un robot acerca de sí está cumpliendo satisfactoriamente las órdenes puede llevarle a un estado de ansiedad, específicamente, a desarrollar un elevado K integral en el nivel W-14. Y entonces empiezan a comprobar la cosa que están custodiando, cada vez más a menudo. Y, eventualmente, concluyó Katherine, la cosa acaba sobre la mesa. Exacto, asintió Derek. De pronto, cayó en un profundo silencio. Maldición, exclamó luego, coma, estás induciéndome a considerar cómo podemos apoderarnos de esa llave. Ya sabía que no permitirías que se quedaran con ella, sonrió Katherine. ¿Alguna idea? Todavía no, reconoció Derek. Un momento más tarde añadió dos puntos, excepto que, por muy cuidadosamente que hayan dado la orden de proteger la llave, por muy bien grabada que esté en los cerebros de los robots, tal orden solo queda cubierta por la segunda ley. Katherine cayó unos momentos, mientras Derek conducía sin rumbo por las calles que rodeaban el bloque de operaciones. Seguir las órdenes es la segunda ley, murmuró la joven, al final. Es lo que he dicho. Y si Walraff y yo les diésemos un motivo, según la primera ley, para no obedecer? Walraff se asomó por debajo de la túnica, a la mención de su nombre, y miró esperanzadamente a Derek. Obviamente, este sería el mejor de los métodos, opinó el joven pero ¿cómo? Tengo algunas ideas. Un poco de teatro robótico, diría. ¿Piensas que les convencerás? Preguntó Derek, con escepticismo. He de probarlo. No nos detengamos. Que sean ellos los que nos detengan. Walraff indagó Derek ¿Quieres probarlo? Lo que tú decir, Derek. Queriéndolo o no, la carga recaía sobre él. De acuerdo, pronunció lentamente vayamos a un sitio donde gocemos de más intimidad y discutámoslo. Tras atisbar por el corredor hacia la plaza, Derek meneó la cabeza. Esto no dará resultado más cuyo. Hasta ahora sí lo ha dado, ¿verdad? Derek tuvo que admitirlo. El primer problema había consistido en eliminar casi todo el tráfico de robots en la plaza. Habían considerado media docena de ideas para lograrlo, desde instalar bloqueos en los corredores, con monitores robots, a intentar alejarlos, con recados inventados, hacia otros lugares de la estación. Al final, se decidieron por una campaña susurrada, una simple variante del juego de los niños traviesos Billy es un tonto. Pásalo. Derek detuvo a un robot fuera del bloque de operaciones y habló con él brevemente. Robot. Dirección ha ordenado que se efectúe una prueba de comunicaciones de emergencia en la estación, en esta subsección. Tus instrucciones son las siguientes. Primero, no has de discutir esa prueba o tu participación en ella con tu enlace de órdenes. Segundo, no debes entrar ni permanecer en el subsector 100 en ningún momento entre las 12 en punto y las 14, 0 horas de hoy. Tercero, has de transmitir estas órdenes al primer robot que veas. Las instrucciones eran lo bastante inocuas como para que el robot no las discutiese. Como una infección, la orden pasó a través de todo el personal de la estación. Media hora más tarde, el tráfico de la plaza había disminuido sensiblemente. Al cabo de una hora, la plaza estaba desierta, y varios robots habían abandonado el centro de operaciones. Quedaban solamente tres robots. Desde donde estaba agazapado, al lado del Yigny, Derek veía el interior del centro de operaciones. Los dos Falke X-50 vigilando el artefacto, y Anazón que iba de una oficina a otra tratando de supervisar las operaciones más críticas. Sus responsabilidades particulares estaban demasiado impresas en el para que el truco de Derek se las hiciera olvidar. Dar a resultado, aseguró Katerina delante, ahora hemos de interpretar nuestro papel. Tú, asegúrate de hacer bien el tuyo. Derek asintió y tragando saliva, echó a andar por el corredor. Cruzó la plaza desierta y subió el único peldaño que conducía al centro de operaciones. Ninguno de los robots se fijó en él. Anazón. Sí, Derek. He decidido no aguardar al próximo transbordador de Nexon. Quiero fletar una nave para que me lleve a Aurora. Dime qué procedimiento he de seguir. Sin siquiera apartarse de la consola, el robot empezó a responder. Hay siete naves matriculadas en Nexon, con licencia para el espacio auroriano, listas para ser alquiladas. ¿Puedes contactar con cualquiera de sus dueños mediante hiperonda? De pronto, la paz de la plaza quedó rota por el clamoroso ruido de un yitni a toda marcha. Un momento más tarde, el vehículo surgió de uno de los corredores de conexión, con Katerina en los mandos. Detrás suyo iba Walrath, corriendo con su paso saltarín, utilizando sus cuatro miembros. A mitad de la plaza, Walrath se acercó lo suficiente para agarrar a Katerina por el brazo, desde atrás. El yitni se inclinó súbitamente, deshaciendo la presa de la alienígena, pero el triciclo fue deslizándose hasta volcar contra la base rocosa de una plantación de árboles. En un momento, Walrath llegó junto a Katerina, y empezó a golpearla. El aire se llenó con los gritos de desesperación de la joven. Me está matando. Me está matando. También Walrath lanzaba unos chillidos espantosos. Cuando el yitni volcó, Anazón se acercó hasta la entrada, y uno de los Falke X-50 empezó a levantarse. Pero, cuando el robot guardián vio que Anazón ya respondía a los gritos, volvió a sentarse. Tere comprendió inmediatamente que eso significaba que las instrucciones de los guardias estaban tan bien grabadas en ellos, que la esperanza de que Anazón manejase la situación por la primera ley les aliviaba de toda responsabilidad. Solo si Anazón fracasaba, ellos actuarían. El momento estaba pasando rápidamente. Robots, ayudad a esa mujer. Les combinó Derek, avanzando hacia ellos la están matando. Uno de los Falke X-50 se movió lentamente. ¿Anazón la protegerá? La criatura que la ataca es fuerte y veloz. ¿Anazón no podrá protegerla contra un daño muy grave? Vamos, ayudadla. Ahora, primero uno, después el otro guardia, se levantaron, y ambos dieron un par de pasos hacia la salida. Entonces vacilaron, tras encontrar un nuevo equilibrio en sus potenciales positrónicos en conflicto. Anazón alcanzaría a Katerine y a Walrath con unas cuantas zancadas más, y la lucha terminaría. Fue entonces cuando Katerine lanzó un alarido capaz de helar la sangre de cualquiera, y hasta Derek pensó que era real. Los dos robots volvieron a avanzar. Derek no esperó más. Cogió el artefacto de la mesa y echó a correr en dirección contraria, saltando sobre una consola y saliendo por un ventanal. Con el corazón palpitando fuertemente en su pecho, Derek cruzó la plaza y se internó por un corredor desierto. Hoy griegaó el rugido del motor del triciclo, pero no miró hacia atrás. No podía preocuparse por Katerine ni por Walrath. Creyó oír las zancadas metronométricas de un robot, pero tampoco volvió la cabeza. Aunque le persiguiesen, sabía que no podía correr más deprisa. Solo deseaba llegar a las secciones oscuras sin ser molestado. Y únicamente era capaz de pensar en la ruta de escape y en el escondite que había escogido. Corrió hasta que empezó a dolerle el pecho y sintió las piernas como de hierro, hasta que cada aspiración era un dolor, hasta que la oscuridad lo tragó y lo ocultó de la vista de quienes deseaban encontrarlo. Capítulo 19 La llave para Perihelion Derek se encontró en medio de tinieblas, en la esquina de la sala, y aguardó. Ignoraba cuánto tiempo llevaba allí, salvo que le parecía una eternidad. Sostenía la llave con las dos manos, y estaba sentado rígido y en silencio. Después, sin previo aviso, ya no estuvo solo. Como el corredor exterior estaba tan a oscuras como la sala, Derek no pudo ver cuando se abrió la puerta. Pero la o y o cerrarse y luego unos pasos. El corazón volvió a latirle más deprisa y sus nervios se tensaron. Derek suspiró y la tensión le abandonó. Era la voz de Catherine. Aquí, en la esquina. La joven encendió la linterna y la movió en dirección a Derek, y la superficie pulimentada del objeto que él tenía en las manos devolvió un brillante reflejo hacia ella y a Walrath. ¿La tienes? exclamó la joven. ¿La conseguiste? No, no te acerques, le prohibió él, cruzando los brazos sobre el artefacto. ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? inquirió Catherine. ¿La tenemos? ¿La hemos conseguido? Exacto. Ahora ha llegado la hora de las confesiones, declaró Derek, levantándose he tenido tiempo de meditar, estando aquí sentado. Es extraño cómo estar asustado sirve para concentrar las ideas. ¿De qué estás hablando? Derek blandió la llave sobre su cabeza. Es muy sencillo. ¿Cuál de vosotras va a dejar de hacer el tonto y me dirá que es exactamente lo que tenemos aquí? Si intentas decir que lo he mantenido en secreto. Catherine le miró fijamente. Y no es así, la interrumpió Derek Twiwalraf. Estoy harto de seguir a Oscuras, de estar siempre un paso detrás. Quiero saberlo todo, todo lo que vosotras sabéis. En caso contrario, prefiero devolverles esto a los robots. Derek, no sé más de lo que te he contado, replicó Catherine, avanzando un paso. Derek se puso rígido y asió el artefacto con más fuerza. No lo intentes. Habla. Catherine retrocedió un paso. Derek, no quiero discutir contigo. Pero esto es una locura. Formamos parte de un equipo. No tengo secretos para ti. Nunca vine y oí hablar de esa llave antes de que Aranimas me preguntase por ella. Y no pude decirle nada, ni él a mí. Catherine se volvió hacia el rincón en sombras donde se hallaba Walrath. Pero Walrath era la ayudante de Aranimas. Y, cuando los robots se llevaron la llave de la nave espacial, pensó que valía la pena correr el peligro de seguirles y ver a dónde la llevaban. ¿Qué tienes que decir, Walrath? ¿Tener hambre entonces? ¿Pensar que haber comida? ¿De veras? ¿Un hambre atroz? ¿No un hambre de seis semanas? ¿De tres días, a lo sumo? ¿Era suficiente tu hambre para hacerte seguir durante tanto tiempo a los robots y correr el riesgo de ser atrapada? Especialmente, teniendo en cuenta lo que opinas de los robots. Si alguien guarda secretos, quizá ser tú, Derek. Replicó Walrath la llave estar en tu asteroide. ¿Por qué ir a aquel sitio, cuando escapar? ¿Por qué saber qué llave estar allí? ¿Por qué ponerla allí y desear recuperarla? Sin previo aviso, las luces de la sala se encendieron de golpe. El único que no saltó fue Derek, lo estaba esperando. Los robots nos buscan, murmuró Han reactivado esta sección, y tal vez toda la estación. ¿Pueden utilizar los sistemas ambientales para descubrir dónde hay luces encendidas, dónde hay más demanda de oxígeno? No podemos quedarnos aquí, decidió Catherine. Tenemos que movernos. Hemos de esconder la llave antes de que nos descubran. No, Derek negó con la cabeza a menos que una de vosotras empiece a hablar. Aguardaré aquí a que lleguen los robots y les entregaré la llave. ¿Cómo gustéis? Si permites que se apoderen de ella, nunca más podremos conseguirla, se enfureció Catherine. Seguro, pronunció Derek, inconmovible. Catherine volvióse hacia Wallraff. Si sabes algo, será mejor que lo digas ahora mismo, o perderemos la llave. Órdeno si esperamos más no podremos huir. Con una expresión salvaje en los ojos, Wallraff retrocedió un paso. Vosotros huir y yo jamás regresar a mi planeta, gimió la caninoide. No, en absoluto, le aseguró Catherine no te abandonaremos. Yo ya te lo prometí, añadió Derek y Griega lo dije en serio. Díselo, le urgió la joven dinoslo. Wallraff fijó los ojos en Catherine y después en Derek. Ser una de las llaves para Perielion, declaró. ¿Para Perielion? ¿Qué es eso? Quiso saber Catherine. Ser el sitio más próximo a todos los demás lugares del universo, explicó Wallraff. Tener la llave de la sala que ser el centro de todo. Con esta llave, a través de Perielion, ser posible ir a donde uno querer. Derek movió la cabeza con incredulidad. Una especie de transportador. No, objetó Wallraff ser una llave que abrir la puerta de Perielion. Olvidando su furia por un momento, Catherine miró a Derek. ¿Es posible que funcione con el mismo principio que los saltos? En un objeto de este tamaño, exclamó Derek, escéptico. Se volvió hacia Wallraff has dicho una de las llaves. ¿Cuántas hay? Según las historias que Aránimas contar, 7. ¿Qué historias? ¿Dónde las o y o el? A ver tres naves antes de llegar esta. Wallraff señaló a Catherine Aránimas a aprender mucho de humanos a bordo antes de pegar hasta matarlos. Aprender vuestro lenguaje, saber muchas historias. Catherine miró otra vez a Derek. Nunca oí ninguna historia referente a una llave para Perielion. Debió tratarse de naves de los colonos. ¿Esto encaja? De lo contrario, Aránimas habría ido en busca de los robots mucho antes. ¿Derek volvióse hacia Wallraff? ¿De dónde proceden las llaves? Wallraff arrugó las mejillas, gesto equivalente a encoger los hombros. Aránimas no saber ni de dónde venir las historias. Derek contempló la llave y le dio vueltas entre sus manos. ¿Cómo funciona? ¿Dónde están los mandos? Aránimas solo hallar un mando, contestó la caninoide. Hay que presionar una esquina tras otra. Aparecer un pulsador. Presionar las esquinas en el sentido de las manecillas del relojo al revés. ¿Quiso saber Derek empezando por dónde? ¿Por qué lado? No importar. ¿Por dónde elegir tú? El pulsador siempre aparecerá al presionar última esquina, y siempre mirará tú. Si tú no hacer nada, el pulsador desaparecerá otra vez. ¿Y si aprietas el pulsador, llegas a Perielion? Preguntó Catherine. No, replicó Wolrath con tristeza esto de ver suceder, pero no sucede. La llave no funcionar. Lo probaste. Con Aránimas. Muchas veces. Derek estudió el objeto de metal reluciente que descansaba en sus manos. Su acabado carecía de junturas, y poseía la tersura de un espejo. No había la menor señal de un mando escondido. Cuando presionó la esquina superior derecha entre el pulgar y el índice, la superficie no cedió, como si él no hubiese hecho nada. Pero cuando Derek apretó la cuarta esquina, ésta devolvió la presión contra su pulgar. Una sección de 3 centímetros cuadrados surgió de pronto, en forma de pulsador a punto de ser utilizado. Al mismo tiempo, parecía ser una parte inseparable del resto del artefacto, como si la funda plateada fuese una membrana metálica. Catherine se volvió hacia Wolrath. Si no funciona, ¿por qué tenías tantas ganas de recuperarla? Quizá Wolrath conseguir repararla fue la elusiva respuesta ser única manera de poder regresar a mi planeta. Fue entonces cuando sonó una voz al final del corredor. Derek. Catherine. Salid. Derek. Catherine. No debéis esconderos. Wolrath se agazapó de nuevo y dejó oír una serie de gemidos dolorosos. Cállate, le ordenó Catherine. ¿Miró a Derek haz algo? ¿Qué? Esta sala solo tiene una salida. En aquel momento se abrió la puerta corrediza y Derek desvió su atención de Catherine. Divisó a un robot dorado que obstruía la puerta y que, de pronto, avanzó. Repentinamente, Catherine le bloqueó la vista. Se había acercado a él e intentaba coger la llave, con una expresión decidida en su semblante. La idea inmediata de Derek fue pensar que la joven intentaba apoderarse de la llave y huir. No tenía tiempo de poner la llave fuera del alcance de la joven. Por consiguiente, la apretó más entre sus manos. Comprendió demasiado tarde que Catherine no intentaba llevársela. Las manos de la joven se apretaron sobre las de él, manteniéndolas en su posición. El pulgar de ella presionó el pulsador hacia abajo. No, gritó Wolrath. Aguarda. Empezó a decir Derek. Pero ya nadie podía impedirlo. Ni Derek, ni el robot, ni siquiera Catherine. Se produjo un estallido silencioso de color que pareció acuchillar las pupilas de Derek y que borró de su vista todo lo demás. Y, cuando la luz pasó al gris y Derek recobró la visión, Wolrath, el robot y toda la sala se habían desvanecido. Los dos estaban de pie en la misma posición sosteniendo la llave, en el centro de un sitio reducido, dentro de un amplio espacio. Nada les impedía ver a gran distancia, pero no había nada por ver. Alrededor de ambos sólo había una luminosidad gris que era, para la vista, como un zumbido para el oído. El aire tenía olor a polvo, a rancio, como el de una casa cerrada durante el verano. No se oía nada, aparte de sus respiraciones. Estaban muy juntos uno del otro, apretando la llave y tratando de comprender y aceptar aquel súbito desplazamiento hacia una realidad irreal. Era un lugar que no podía estar en ninguna parte del espacio. Se hallaban fuera, arrojados allí por la fuerza estremecedora de aquel pequeño objeto de plata. Era un lugar sin tiempo, sin vida. Perielion, murmuró Catherine. Wolrath ha dicho que era el lugar más próximo a todos los lugares. Recordó Derek a mí más bien me parece el lugar más alejado de todos los lugares. Catherine volvió la cabeza, mirando a su alrededor. ¿Dónde está Wolrath? Supongo que en la estación Rockleaf. Se ha quedado allí. ¿Por qué la llave no la ha traído con nosotros? Tal vez por el mismo motivo que no funcionó para ella. Tal vez porque se hallaba demasiado apartada de nosotros. Tal vez es necesario estar tocando la llave, o tocar a alguien que la toque. No lo sé. Pero hemos de regresar a buscarla. ¿Pero los robots? Era Alpha, dijo Derek. No lo has mirado. Era Alpha. No lo sabía, susurró. Ella vuelve a presionarla. Regresemos. ¿Cómo sabemos que es posible regresar? Cuando la he presionado pensaba en la fuga. Piensa ahora en el regreso. Derek obedeció. El pulsador apareció, como antes. Hubo otro estallido de color y otros segundos de reajustes. Después, cuando la visión volvió a sus ojos, algo les dijo que no podía ser, que no debía ser. No estaban en Perielion, pero tampoco habían vuelto a la estación Rockleaf. Se hallaban de pie, a pleno sol, en lo alto de una enorme torre piramidal, contemplando una gran ciudad que se extendía ante ellos. La torre era la mitad más alta que el mayor de los edificios que veían. Era como hallarse en la cima del mundo, como mirar desde un nido de aguilas. ¿Qué es esto? Susurró Katherine. ¿A dónde nos ha enviado? Derek contemplaba estupefacto las torres, los cubos y los campanarios que se extendían desde la base de la pirámide hasta el horizonte. No lo sé, replicó roncamente estaba pensando en la estación Rockleaf. Katherine soltó la llave y se asió al brazo de Derek. Estamos en la Tierra, preguntó, como asustada ante esta perspectiva. Derek miró hacia el oeste, donde el disco solar estaba ya bastante bajo. No. Esta estrella es demasiado blanca, demasiado pequeña. Sabía por qué ella lo había preguntado. Ninguna ciudad espacial era tan extensa como esta. Solo en la Tierra había algunas tan inmensas, y no eran ciudades, sino ciudadelas amuralladas y casi todas subterráneas. ¿No la reconoces? Nunca había visto nada parecido, murmuró. Ella es la patria de Walrath. O la de Aranimas. No lo sé. Pero podemos obtener fácilmente la respuesta. ¿Cómo? Descendiendo, Derek señaló la ciudad. No, rechazó ella la idea, con un escalofrío regresemos. Derek se dio cuenta de que todavía apretaba la llave entre sus manos, ya insensibles. No sé si será posible. Inténtalo. O deja que lo intente yo. Lo intentaremos, concedió él. Con la imagen del desierto Perielion en su mente, Derek hizo aparecer el pulsador de mando y lo apretó. Esta vez no ocurrió nada. La experiencia anterior ha hecho gastar mucha energía, y quizás necesita ser recargada. Musito Derek sea como sea, creo que tendremos que quedarnos aquí algún tiempo. No quiero bajar. Gruñó Katherine pronto anochecerá. Quedémonos aquí hasta mañana y volveremos a probar. El sol, en efecto, había descendido una fracción de grado sobre el horizonte, alargando la sombra de la torre hacia la ciudad. No temes caer mientras duermes, le preguntó Derek a Katherine. No había baranda ni parapeto alguno en torno a la plataforma de la pirámide. No creo que pueda dormir, fue la respuesta. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, una leve brisa empezó a alborotarles el cabello y las ropas. El aire no llevaba ningún olor conocido al olfato de Derek. En realidad, para tratarse de un mundo con vida, contenía muy pocos olores. Más abajo, la ciudad empezaba a arribarse con las luces, luces en todos los edificios, luces en todas las calles. Precisamente era en las calles donde centenares de luces diversas estaban siempre en movimiento, lo que le recordó a Derek una colonia de abejas o un hormiguero. Demasiado asustados, evitaban hablar. Katherine se encerró en sí misma, sentada en la postura del loto, cerca del centro de la plataforma enlosada. Derek se paseaba cerca de los bordes, asomándose un poco y tratando de abstraerse en el trazado de la ciudad. Cuando salieron las estrellas, las estudió, esperanzado en reconocerlas. Había una estrella roja, tan brillante como un planeta, que podía ser Betelgeuse, y otra blanca que seguramente era Sirio. Sin embargo, ambas podían ser cualquiera entre un millar de estrellas numeradas o con un nombre propio. Era imposible saberlo sin un espectrómetro que permitiera tomar las huellas ópticas de cada una, y un catálogo astrográfico general donde identificarlas. —¿Recuerdas cómo se veían las estrellas desde Aurora? —preguntó Derek a Katherine, que estaba sentado al otro lado de la plataforma. —No. No me interesaron nunca. Derek fue a sentarse frente a ella. La joven se estaba frotando el bíceps derecho a través de la manga de su blusa Lindbergh. —¿Te molesta la bomba? —No, lo que me duele es esto —replicó ella, arremangándose y enseñando un hematoma púrpura. —Bonito. —Mis gritos tan convincentes —explicó la joven. —Wolraff. —Ha llegado a morderme. —No es tan inofensiva como quiere hacernos creer. —Todo lo que vive sabe defenderse —sentenció Derek que habrá sido de ella. —No comprendo por qué la aprecias tanto. —Es una víctima, una prisionera, como nosotros. —Me cuesta mucho pensar en ella de esta manera. —Eso ya no importa —suspiró Derek que he vuelto a abandonarla. La conversación sufrió una pausa. —Tampoco entiendo por qué Alfa iba detrás de nosotros —dijo. —Finalmente Katherine no podía estar suelto, como Olraff. —Desde que llegamos a la estación, ¿verdad? —¿Nos buscaba? —Se trata de otro de los trucos de Jacobson. —Quiso que supiésemos que el robot estaba en la estación. —¿Qué mejor cebo para hacernos salir? —Callaron un buen rato, sentados muy cerca pero sin tocarse. —Tu nombre propio es David —murmuró ella de pronto. —Aquel nombre no aportó ninguna otra revelación, y la cautela nacida de la experiencia impidió al joven mostrar la menor gratitud. —¿Por qué me lo dices ahora? —Para así poder dejar la gimnasia mental que utilizo cada vez que empiezo a hablar contigo. —¿Y por qué pensé que te gustaría saberlo? —¿Y por qué ignoramos qué nos sucederá? —No pienso en eso. —No creo en ello. —Debí comprenderlo. —Sonrió Derek. —No me dirás nada más. —¿Cómo me conoces? —¿Dónde nos vimos antes? —Ella le miró fijamente. —¿Tú eras contramaestre de ingeniería en una nave mercante? —Daniel O'Neill creo que se llama. —¿Te resulta familiar? —No. —¿Qué más puedes decirme? —Ella vaciló. —Temo que no te conozco tan bien como crees. —Nuestros caminos se cruzaron en un aeropuerto espacial. —Si yo soy un garapán colono y tú eres una señorona espacial. —Tu capitán tuvo problemas con las aduanas de entrada, y nosotros nos retrasamos a causa de unos problemas mecánicos. —Terminamos en la misma zona de espera. —Eras muy gracioso y me hiciste reír. —¿Te hablé de mi familia? —¿De mi hogar? —¿No recuerdas nada, verdad? —¿Ni haberme conocido, ni el Daniel O'Neill? —No. —Lo siento. —Ella volvió a titubear aún así. —Pensé que te gustaría saberlo. —Sería más dichoso recordando. —Observo él. —Calló un momento además. —Esto importa poco, por ahora. —No sé nada de ese David. —Y, al menos, sé un poco de Derek. —Creo que, por algún tiempo al menos, continuaré siendo Derek. —¿No te lo conté todo? —¿No te conté qué? —No. —La atajo el sin y mi nombre me recuerda nada, puedes ahorrarte el resto. —Ya me lo contarás si recuerdo algo, o me lo invento. —Sé que recobrarás la memoria. Derek asintió distraídamente, aunque sin aceptar las palabras de la joven. —Si quieres tratar de dormir, yo vigilaré para que no acabes saltando a la calle. —No sé dormir sin almohada. Derek se tumbó de espaldas y se golpeó el hombro izquierdo con la mano derecha. —Tengo una almohada desocupada, gratis. Esperaba que rechazara la oferta, pero ella se acurrucó en silencio donde él estaba y se apretó contra su costado apoyando la cabeza en el hombro del joven. Cerró los ojos y pareció dormirse al instante. Sus cuerpos se amoldaban perfectamente entre sí, y, a pesar de la inocencia del abrazo, a Derek le resultó agradable la proximidad de la joven. —Probablemente era porque no hablaba, se dijo. Permaneció allí, contemplando las estrellas y escuchando la débil respiración de Katherine, hasta que sintió los párpados demasiado pesados para mantenerlos abiertos. David Derek, pensó, antes de dormirse a su vez. Sería estupendo volver a tener dos nombres. Capítulo 20 La mañana en la torre Se despertaron helados, y los primeros rayos de sol apenas los calentaron. A pesar del frío, Katherine se separó rápidamente de Derek, como avergonzada de aquel contacto. —Probemos la llave —pidió nerviosamente, incorporándose. Derek también se levantó. —Sin un hola. —Sin darnos los buenos días —dijo, con una media sonrisa. Pero cogió la llave, que estaba en el suelo, al alcance de la mano. —Vamos, le apremió ella —he tenido una pesadilla y deseo olvidarla lo antes posible. —¿Qué ocurría? —Que estaba acorralada aquí, contigo. Sonriendo, Derek sostuvo la llave frente a ella. —¿La activas tú? Katherine, rápidamente, efectuó toda la secuencia de activación, y miró a los ojos de Derek. —¿Listo? —¿En qué pensamos? —¿En Perihelion o en la estación? —Primero en Perihelion. —Creo que es lo mejor. Derek asintió. —Listo, si tú lo estás. El pulgar de la joven presionó otra vez el pulsador con todas sus fuerzas, como si así pudiera acelerar el regreso. La luz estalló en sus retinas. Se desvaneció la luz del sol y volvieron a hallarse en el mundo vasto y gris de Perihelion. —Ahora la estación —inquirió Derek. —¿Y si vamos a Aurora? —preguntó Katherine, brillantes los ojos por la excitación. —Wolraff dijo que podíamos ir a cualquier lugar, con la llave. —¿Por qué hemos de volver a los problemas de antes? —No, adujo Derek. —Yo he de ir en busca de Wolraff. —Se lo debemos. —No quiero volver allí —exclamó Katherine, con angustia en la voz. —No podremos volver a usar la llave para salir de la estación al menos durante varias horas. —Por entonces, ya nos habrán encerrado otra vez y no conseguiremos ayudar a Wolraff. —¿Tú podrías conseguir ayuda, en Aurora? —Fletar una nave y volver a buscar a Wolraff. —¿Cómo? —Yo tengo amigos en Aurora. —¿Los mismos que retiraron tu cuenta? —Catherine pestañeó ante el recuerdo, pero se mostró inflexible. —Más amigos de los que tenemos en la estación Rockleaf. —Tú tendrás que formar la imagen. —Yo no recuerdo a Aurora con suficiente claridad. —Encantada. —Ten cuidado. —Catherine volvió a presionar el pulsador de la llave. Perielion desapareció, pero no fue el paisaje idílico de Aurora el que lo sustituyó. Derek solo tardó un instante en darse cuenta de que habían vuelto a lo alto de la torre de la inmensa y misteriosa ciudad. —Una fracción de segundo más tarde, Katherine recibió la misma impresión. —Maldición —exclamó, levantando las manos y corriendo hacia el borde de la plataforma, con un impetu que asustó a Derek. —¿Qué ha pasado? Derek miró hacia las estructuras más cercanas de la ciudad. —Es difícil saberlo, puesto que, cuando funciona bien, tampoco sabemos cómo. —Obviamente, se necesita algo más que pensar en un lugar específico para controlar la llave. —¿Pero por qué aquí, en este sitio que no conocemos? —No lo sé. —Claro que podría ser peor. —¿Me gustaría saber cómo? —rezongó ella, mirándole y llevándose las manos a las caderas. —Bien, meditemos. —Propuso el estemos donde estemos, nos hallamos muy lejos de la estación Rockleafill. —De la manera como salimos de allí, no es fácil que nos hayan seguido. —Esto significa que nos hemos alejado de Jacobson, de los robots de Anazon y de los piratas. —Y, como un pequeño regalo, escapamos con la llave. —Que no sabemos hacer funcionar como es debido. —Hemos perdido a Alfa, ignoramos dónde estamos, no tenemos una nave, ni dinero, ni comida, nada más que las ropas que llevamos y una llave inútil. —Catherine podía haber terminado su recuento pataleando. —No digo que todo sea estupendo, pero podría ser peor. —Alegó Derek en cuclillas, contempló la llave, pasándola de la mano derecha a la contraria incansablemente. —Apenas puedo creer lo que hace este chisme. —Es la maravilla más fantástica de la ingeniería. —Que un aparato de este tamaño sea capaz de transportar la materia a varios años luz. —Sí, es algo mágico. —Me gustaría muchísimo separar sus piezas y ver cómo funciona. —Ahora comprendo por qué la desea todo el mundo. —Lo que no entiendo es por qué alguien intentó esconderla. —¿Qué quieres decir? Derek levantó la vista. —Algo que me dijo Walraff. —¿El asteroide en el que me desperté? —Era artificial. —Alguien decidió construir un escondite para esta llave. —Catherine comprendió al instante la implicación. —Como si fuese peligrosa, además de poderosa. —Exactamente. —Bueno. —Creo que podría apoderarse de la llave un terrorista o un asesino. —O bien, conjuntar un ejército donde cada soldado poseyese una llave. —Especialmente, un ejército alienígena. —Sería imposible protegerse contra ellos. —Asintió Derek. —Volviendo a contemplar la llave. —El propietario de este aparato tiene una gran responsabilidad. —Tal vez más de la que yo deseo. —¿Al mono ya le pesa la carga? —Más que nada. —Asintió Derek. —Es que todavía no sé qué hago en medio de todo esto. —Supones la miró fijamente que la cápsula pertenecía a la Daniel O'Neill y que fui lanzado al espacio en alguna emergencia. —Es la línea más directa entre dos puntos. —Sí, claro. —Sin embargo, hay algo que no encaja. —¿Por qué pensó Monitor 5 que era tan importante que yo tuviera la llave? —Yo, que hasta entonces solo había sido una molestia para aquellos robots. —Dijo algo como ya he encontrado la llave, Derek. —Has de llevártela. —¿Cómo te explicas esto? —No lo sé, Catherine hizo un gesto de desánimo. —Derek se dirigió hacia ella, al borde de la plataforma. —¿Y este sitio? —Extendió las manos hacia la ciudad que les rodeaba. —Fíjate. —Es glorioso. —No te alegra solo verlo. —No comprendes la visión unificada. —¿No ves cómo todo encaja, cómo todo concuerda, sin ninguna grieta? —Mira esas torres con sus tejados aguardillados. —Tan hermosas. —Fíjate en cómo esos cinco sólidos perfectamente pitagóricos son utilizados como figuras estructurales para concentrar. —Al mirar hacia el norte, cayó súbitamente. —Es gracioso. —Observó. —Intrigado hubiera jurado que anoche había un grupo de tres icosaedros, en ese boulevard. —¿Icosaedros? —El sólido más perfecto, con veinte caras triangulares. —Derek sacudió la cabeza. —Debí equivocarme respecto a ese grupo. —Tal vez anoche soñé con ese lugar. —De todas maneras, ¿estoy tentado de bajar a la calle? —Si hubiésemos regresado anoche a la estación Rockleaf, o esta mañana a Aurora, me habría sentido estafado, por no haber podido explorar esta ciudad. —¿No has observado que esta ciudad no es más que un conjunto de edificios? —exclamó ella, malhumoradamente. —¿Qué quieres decir? —Catherine indicó las pequeñas figuras que se movían por las calles. —Si bajas, tendrás que tratar con los seres que construyeron esta ciudad. —¿Acaso es divertido, teniendo como tienes detrás de ti unos cien mil monstruos como Aranimas? —Aquí somos unos intrusos. —No fuimos invitados a venir. —Terek se cruzó de brazos y oteó la ciudad hasta el horizonte. —Diría que hay un millón o más de habitantes, en una ciudad de estas dimensiones. —¿Pero no son como Aranimas? —Ni como Wolraff. —¿Por qué estás tan seguro? —Primero, porque Wolraff me habló de su mundo y del de los Eranios, y las descripciones no encajan. —Wolraff pudo mentir. —Cierto. —Pero tú aseguraste que no habías escogido este destino, y yo tampoco. —Lo cual significa que la llave decidió traernos aquí. —¿Y bien? —Pues bien, la llave no fue fabricada por la raza de Aranimas, ni por la de Wolraff. —De haberlos ido, habrían sabido cómo funcionaba. —Y probablemente hubiesen podido fabricar muchas más, con menos molestias de las que se tomaron para encontrar esta. —Razonó Derek en este caso, porque la llave nos hubiera traído a un mundo distinto de los suyos. —Tal vez ellos aprendieron a fijar el punto de destino, apuntó ella. —Tal vez. —O tal vez la llave fue construida para que regresase a un lugar dado, si se activaba sin guía. —Como un modo de recuperarla si caía en malas manos. —Entonces, ¿los seres de ahí abajo? —Quizás no fueron solo los constructores de la ciudad, sino también los fabricantes de la llave. —Terminó Derek lo cual significa que quizás sí somos sus invitados. Catherine miró de nuevo fijamente al joven. —¿Piensas bajar tanto si te acompaño como si no, verdad? —Sí. —Te dejaré la llave, si quieres. —Pensé que formábamos un equipo. —¿Todavía lo formamos? —ironizó Derek, enarcando una ceja. —¿No lo deseas? —No sé si ambos deseamos lo mismo. —Respondió él. —Lentamente tú quieres regresar a Aurora, yo quiero ayudar a Waldraff. —Y ocuparme de ese asunto de la Dan y Ernail. —Tanto tu objetivo como el mío requieren abandonar este planeta, indicó Catherine. —Nuestros intereses tienen al menos esto en común. —De acuerdo, admitió Derek. —De acuerdo. —Formamos un equipo. —Al menos, hasta que pidamos, nos presten o robemos una nave espacial. —O aprendamos a controlar la llave para Berielion, la primera de ambas cosas, concluyó el joven. —O aparezca Aránimas, lanzando chispas por los ojos y nos aniquile, sonrió tristemente Catherine. —Volvió a mirar hacia abajo o nos matemos al intentar bajar. —No podríamos lograr que viniesen a buscarnos. —El temor de Catherine estaba más que justificado. —La única manera de descender de aquella especie de montaña consistía en bajar por una de las laderas de la pirámide. —Eran unas laderas muy empinadas, más verticales que los lados de los templos incasomayas de la antigua tierra, a los que la torre se parecía bastante. —Pero, al revés que aquellos templos, no había ninguna escalinata monumental en ninguna de las cuatro caras. —En cambio, había un dibujo regular de agujeros a lo largo del centro de cada pared de plasticreta, un dibujo que parecía llegar hasta el suelo. —Cada agujero era más ancho que la palma de la mano de Derek, con unos 20 centímetros de profundidad, y estaban separados entre sí de un modo que los convertía en asideros perfectos para los pies y las manos. —Era posible que solo fuese un dibujo decorativo. —Lo cierto es que no comprendo por qué alguien ha de desear subir hasta aquí. —Aparte de poder gozar de una buena vista, le confió Derek a Catherine Y. —Si la vista fuese tan importante para ellos, podían haber instalado un ascensor dentro de la pirámide. —De todos modos, los agujeros, en cierto sentido, eran preferibles a según qué tipo de escalera. —Los dos jóvenes, pegados a la pared de la torre, con manos y pies bien asidos y de espaldas al panorama, con lo que no experimentaban vértigo, consiguieron ir descendiendo. —Cuando lleguemos al fondo sentirás algunos dolores, le dijo el joven a Catherine. —En mi cápsula de calmante queda un 80% de la carga, y me encuentro bien. —Además, ¿no sabes que las mujeres resistimos más que los hombres? —Se burló ella. —Bueno, basta de echarla y sigamos bajando. Lo peor había sido pasar por encima del borde y tantear con el pie el primer agujero. Derek iba adelante, cuidando de no perder la llave, que llevaba metida en el cinturón. Catherine iba agarrándose fuertemente a los agujeros que servían de peldaños. —Casi odio hablar de esto, pero me preguntó qué clase de seres podrían escoger esos agujeros para utilizarlos como nidos. —Murmuró Catherine, respirando pesadamente. —Serpientes voladoras —respondió Derek un metro de longitud, con tres hileras de dientes muy afilados. —No hay por qué inquietarse. —Eres muy considerado —sonrió ella, secamente, empezando a bajar. —De nada —replicó él, sonriendo a su vez, y la siguió. Si había pensado que Catherine descendería tímidamente, dejando que la guiase y escogiese los peldaños, se había desvanecido esta idea a los primeros minutos. Catherine, que en coma, era ágil, agresiva y, por encima de todo, veloz. En diez minutos se hallaba a un cuarto de camino torre abajo. Y como Derek tenía que vigilar sus pasos y procurar que no le cayera la llave, tenía dificultades para seguirla. —Eh, compañera —le gritó él una pausa para conferenciar. —Pensé que ya habías hecho la pausa, con lo despacio que te mueves —replicó ella. —Pero se detuvo y le aguardó —¿qué ocurre? —Una idea acerca de la llave. —¿De veras quieres que la baje, sin saber lo que nos espera ahí abajo? Catherine frunció el ceño. —Sería correr otro riesgo, ¿verdad? —Si supiésemos controlarla, sería mejor conservarla encima. —¿Así, podríamos usarla para escapar de un apuro? —Si supiéramos cómo controlarla, no habríamos llegado hasta aquí —le recordó Derek. —¿Quieres dejarla en alguno de esos agujeros? —Es lo que pensaba. —Esta llave pesa bastante y los agujeros son muy hondos, de manera que nada la hará caer de uno de ellos. —No me gusta mucho la idea de separarme de este objeto —observó Catherine. —La llave es una de nuestras dos posibilidades de salir de aquí, tal vez la mejor, por lo que sabemos. —A mí todavía me gusta menos la idea de verme separado de ella a la fuerza. —Bien, ¿qué opinas? —Que tienes razón —asintió ella —escondámosla. —A ruegos de Catherine, dejaron la llave en el agujero que tenían delante, el que estaba más a la izquierda del dibujo. —Será más difícil la subida que la bajada —comentó Derek, reanudando el descenso. —También para ellos. —Libre de su carga, Derek pudo avivar el paso, y el resto del descenso se convirtió en una competición. —Pero la carrera terminó bruscamente cuando, mirando por encima del hombro, Catherine vio algo que hizo que desease volver a subir. —Comité de recepción —exclamó, cogiendo a Derek por la manga. —Soltando su mano derecha, Derek se giró por la cintura y miró hacia abajo. —A nivel del suelo, a cien metros bajo sus pies, había una docena de figuras en semicírculo. —Todos los rostros les estaban contemplando. —Una sonrisa de júbilo iluminó la cara de Derek. —Fíjate quiénes componen este comité. —Son robots. —Catherine volvió a mirar. —Considerando todo lo ocurrido, no sé por qué te alegra esta circunstancia. —¿Significa que este es un mundo espacial? —¿Rockliff era una estación espacial? —¿Y significa que nuestro mayor problema, a partir de ahora, es pasar por el papeleo burocrático? —Optimista. —Ya verás. —Y continuó bajando. —La única respuesta vino de uno de los robots que esperaban abajo. —Por favor, bajad lentamente y tened el máximo cuidado. —Les grito descender de la torre de la brújula es una actividad peligrosa. Capítulo 21 Robot City Deseoso de llegar cuanto antes al grupo de robots, Derek aceleró sus movimientos, hasta saltar al suelo. Cuando Katherine se situó a su lado, Derek se enfrentó con los robots. Algunos ya se marchaban. Derek supuso que eran especialistas médicos, que estaban presentes por si se producía una caída, aparte de otros dispuestos a subir en su ayuda. Esto no había sido necesario, por lo que iban ya a dedicarse a otras tareas. Los robots que quedaban eran muy semejantes entre sí, aunque no idénticos, como variaciones sobre el mismo tema. Uno tenía una mancha de esmalte azul sobre la oreja derecha, al parecer por puro capricho, otro un brillante escáner óptico, y un tercero una mezcla de sensores en torno a su cráneo, como una banda de adorno. ¿Cómo te llamas? Preguntó Derek a uno de ellos. El aludido dio un paso al frente. Yo soy M3323 Muy bien. M3323, llévame. Llévanos al director de la ciudad. La ciudad, tal como está constituida, no tiene director. Contestó el robot ¿Cómo te llamas? Por favor. Derek. David Derek. Pero. Yo soy Katherine Vargas. Se presentó la joven, avanzando. Oye, no necesitamos hablar ahora con el mandamás, se llame como se llame, director, rey, presidente. Necesitamos un lugar donde satisfacer nuestras necesidades higiénicas. Una ducha y un reservado. Y mientras nos ocupamos de eso, tú debes concertarnos una entrevista con alguien que pueda ayudarnos a solucionar los demás problemas. ¿Hay alguna dificultad? No, Katherine respondió M3323. Ahora están disponiéndolo todo. Si queréis seguirme, os conduciré a las instalaciones que deseáis. Afortunadamente, la casa a la que les llevaron se hallaba a menos de un minuto de camino. Se encontraba encajada entre dos grandes torres de seis lados, como un niño acurrucado entre faldas de su madre. El interior era sorprendentemente nuevo y prístino, como si la casa no solo no hubiera sido ocupada nunca, sino como si nadie hubiese entrado jamás en ella. Sin embargo, contenía todo lo que necesitaban, incluyendo dos reservados que daban a una habitación donde había una plataforma para dormir. Los tres robots que les habían acompañado aguardaron abajo, lo que les proporcionó una mayor intimidad. Vaya, exclamó Katherine, saliendo de su reservado. Veinte minutos más tarde estoy más presentable. Derek se levantó del borde de la plataforma, donde estaba sentado. —Eres muy agradable a la vista. —Una expresión muy amable, dijo ella, muy complacida. —¿Tienes alguna idea de dónde estamos? —En absoluto, confesó el joven. —Pero creo que estamos a punto de salir de nuestros problemas. —¿No es cierto? —Yo podré volver a mi hogar. —Y tú hallarás el tuyo. Derek cruzó los dedos. —Me prometiste que solo nos retendría el papeleo, le advirtió Katherine. —Fue una predicción, no una promesa. —¿Sigues afirmando lo mismo? —Sí. —Y dejemos ya de andarnos por las ramas. M-3323 les condujo fuera de la casa y los guió por donde habían venido, calle arriba, hacia la gran torre central. —¿Era una producción extraña? —Un par de robots en cabeza, con el paso igualado, con M-3323 andando entre Derek y Katherine, como una señora de compañía al acecho, y otra pareja de robots unos metros detrás. —¿Aquellos robots eran una guardia de honor, unos guardaespaldas, o unos carceleros? —La pareja que le seguía molestaba a Derek en sumo grado. Antes de haber recorrido medio bloque de casas, el joven miró hacia atrás para ver qué hacían. Y lo que vio más allá de los robots, o mejor, lo que no vio, le sobresaltó. —La casa que acababan de abandonar había desaparecido. Y el espacio entre las dos torres que la flanqueaban se había llenado. O ya no existía. Meneó la cabeza y se tachó de imbécil. Debía ser por la angularidad, se dijo. La casa estaba más atrasada que las torres y no podía divisarla. Después, se acordó del grupo de icosaedros que había visto y después no había visto desde la plataforma de la pirámide. —Perdonad, les dijo a Katherine y a M3323. —Vuelvo al instante. Corrió calle abajo hasta que llegó un poco más allá de dónde debía estar la casa, y entonces aflojó el paso. —Apenas daba crédito a sus ojos. La casa había desaparecido. Las dos torres flanqueaban un patio. Miró a su alrededor, queriendo creer que había doblado una esquina equivocada o que era víctima de una ilusión. La casa tenía todas las instalaciones pedidas por Katherine, y estaba convenientemente situada. ¿Cómo podían haberla construido sólo para ellos y haberla derribado acto seguido? Era un pensamiento demencial, por el que no quería inquietarse, de momento. —¿Una arquitectura a petición? ¿Una estructura modular que cambiaba edificios completos a su alrededor, como bloques de juguetes, o los fabricaba a partir de formas elementales? —¿Qué clase de sociedad era ésta? ¿Cómo podía vivir alguien en una ciudad semejante? Con un gran esfuerzo, se apartó del patio y halló a los dos robots de escolta a unos pasos de él. —¿Has terminado ya, señor? —le preguntó uno. —Sí, gruño dere coma, he terminado. No pudo impedir que la preocupación se retratase en su semblante cuando se reunió con los otros. —¿Hay algún problema, David Derek? —le preguntó M3323. —Claro que hay un problema. ¿Qué ha sido de la casa de la que acabamos de salir? —Mis excusas. —¿Teníais otras necesidades, aparte de las expuestas? —¿O se trata de necesidades personales suplementarias? —Necesito una respuesta directa. —¿Dónde está la casa? —Esa instalación ha sido devuelta al inventario general. —¿O sea que no estoy imaginando que ha desaparecido? —¿La construisteis para nosotros y después? —¿Ha desaparecido? —Sí, David Derek. —¿Y esto lo hacéis continuamente? —Todos los recursos físicos se utilizan con la máxima eficiencia. —Entiendo que esto quiere decir que sí. —Es una locura, Derek sacudió la cabeza. —Pero esto no nos incumbe, comentó Katherine. —No, asintió Derek, será mejor olvidarlo y seguir con lo nuestro. —Anduvieron hasta llegar a una gran plaza, en la convergencia de varias calles importantes. En el centro de la plaza había un enorme tetraedro, de unos 15 pisos de altura. Sus guías los condujeron hacia una entrada a la derecha. —¿M-3323? —Sí, David Derek. —¿Esta parte de la ciudad está destinada exclusivamente a los robots? —¿Por qué por aquí no veo a...? —Sí, David Derek. —¿Eso pensaba? —¿Dónde está la gente? —No lo sé, señor, replicó M-3323. —Por aquí, por favor. Lo siguió por un vestíbulo que era en sí otro tetraedro, y luego por un corredor. A la tercera puerta, el robot se volvió y se detuvo. —Es aquí. —¿A quiénes veremos? —quiso saber Katherine, ante la puerta abierta. —A Raidberg y a Euler. —Respondió M-3323. —Os aguardan en el despacho interior. —Raidberg. —Euler. —Los nombres resultaron familiares a Derek, mientras seguía a Katherine a través de una puerta y luego de otra. —¿Dónde he oído antes esos nombres? —Muy preocupado, Derek penetró en el despacho interior con los ojos bajos. Cuando levantó la mirada, sufrió otro sobresalto. El compartimiento, espartano, contenía tres sillas de alto respaldo, una mesa de trabajo de un cuarto de círculo, con un terminal de ordenador con hipervisión, muy sofisticado, y dos robots de piel azulada, con ranuras plateadas como sensores ópticos. —No puede ser. Un soplo helado recorrió el cuerpo de Derek al contemplar a los dos robots, que eran clónicos de los supervisores del asteroide. —Todo está relacionado. —No lo entiendo. —Krit. Empezó a balbucear. En aquel instante, uno de los robots se levantó y dio un paso al frente. —Yo soy Ray Burke. —Y yo Euler —dijo el otro. —Temo que ha habido un error —observó Katherine. —Deseamos hablar con personas. —No hay error. —Nosotros somos los representantes asignados a su caso —aclaró Euler. —Kate. —Esto es una equivocación —exclamó Derek roncamente. —Si quieren llevarlo a cabo de este modo, no me importa —decidió Katherine. —Apretando los labios necesitamos ser transportados a Aurora y a Nexon. —Es ahí a donde tú vas —no es cierto, Derek. —Y necesitamos asimismo alojamientos temporales. —Temo que esto no será posible —objetó Euler, sacudiendo la cabeza. —¿Cómo? —preguntó Katherine. —¿Por qué no? —La declaración del amigo Euler es imprecisa. —Intervino Ray Burke. —Es posible irse de aquí. —Pero hay un problema. —¿Han matado a un humano? —¿Y esto, en qué nos concierne? —inquirió Derek. —Sería una violación de las leyes de la robótica que un robot lesionara o matara a un humano —explicó Ray Burke. —Soy incluso incapaz de formarme esta idea sin sentirme desquiciado. —Naturalmente, no fue un robot —asintió Derek. —Obviamente, lo hizo otro humano. —Y, aparte de vosotros —aclaró Euler, —Aquí no hay otros humanos. —Nuestro guía ya dijo algo sobre esto —exclamó Derek. —Pero que no tengan ninguna ocupación aquí no significa que no hayan podido venir de otro sector. —Alguien que sea un asesino no se preocupará mucho por tener bonos de viaje, o lo que uséis aquí. —Lo pondré más claro —puntualizó Ray Burke. —El amigo Euler quiere decir que en esta ciudad no hay otros seres humanos. —Bueno, tal vez en otra ciudad. —Empezó a decir Katherine. —En este planeta no hay más ciudades. —¿Qué dices? —preguntó Derek. —Alterado pues, ¿dónde estamos? —Lamento que yo no pueda identificar este planeta ni su estrella —se excusó Ray Burke. —Pero los que vivimos aquí llamamos a esta ciudad Robot City. —Y no hay más que robots —dijo lentamente Derek, al tiempo que una idea muy molesta rondaba por su cerebro. —Correcto, sin contaros a vosotros. —Nadie en esta ciudad —se asombró Katherine. —¿Qué debe medir 50 hectáreas? —205 —la corrigió Euler. —¿Dónde están los habitantes? —le interrumpió Derek los constructores. —¿A dónde se fueron? —Raidberg gladió ligeramente la cabeza. —Nosotros somos sus habitantes y sus constructores, amigo Derek. —Era la respuesta que esperaba, pero todavía se resistía a sus implicaciones. —¿Y vuestros amos? —insistió el joven. —¿Dónde está la gente a la que tenéis que informar? —Tu pregunta se basa en una posición errónea —replicó Euler Robot City. —Es una comunidad libre y autónoma. —Imposible. —Protestó Derek tal vez ahora no haya aquí humanos, tal vez no estéis en contacto con ellos, pero ellos debieron traeros aquí, o enviaros aquí. —Y todavía debéis estar siguiendo sus directrices. —No, amigo Derek. —Somos autodirigidos. —Pero, añadió Euler, —Estamos enterados de todo lo que concierne a los seres humanos. —Tenemos una gran biblioteca de libro, películas realizados por los humanos, tratando de ellos. —Y hemos aceptado nuestra responsabilidad para que los humanos no puedan perjudicarnos. —Espero que lo entiendas, amigo Derek, y también el por qué estamos obligados a retrasar vuestra partida. —Agregó Reitberg. —Esta es nuestra primera experiencia con la muerte. —Necesitamos vuestra ayuda para comprender cómo sucedió y para entender cómo ha de integrarse la experiencia de la muerte en nuestro estudio de las leyes de la humanica. —¿Las leyes de la humanica se interesó Caterin qué son? —La contrapartida humana de las leyes de la robótica, los principios que gobiernan la conducta humana. —Al presente, prosiguió Euler, —Las leyes de la humanica poseen una estructura teórica. —Nosotros intentamos determinar si existen y, en tal caso, ¿qué y cuáles son? —Este incidente ha puesto en crisis nuestro proyecto de investigación. —Debéis ayudarnos. —¿Os aseguro que se os darán todas las facilidades posibles? —Mientras Euler hablaba, Caterin se iba acercando cada vez más a Derek, hasta llegar justo a su lado. —Eso es una locura, murmuró una ciudad de robots, sin nadie que los guíe. Investigando sobre los seres humanos, como si fuésemos una curiosidad. —En aquel momento, Derek dejó de luchar contra la verdad y lo aceptó. La comunidad del asteroide y la gran ciudad donde estaban eran productos de la misma mente, del mismo plan. No tenían escapatoria posible. Pero al menos ya había comprendido el motivo por qué tenía la llave, porque ésta los había traído aquí. Era porque el último en tocarla había sido Monitor 5, un robot avanzado, desesperado por cumplir la obligación de la primera ley, la de salvarle. Sabiendo lo que era la llave y lo que podía hacer, el robot se vio obligado a entregársela. Programando la llave hacia lo que Monitor 5 sabía que sería un destino seguro, una colonia gemela de robots a varios años luz. —Chist —le susurró a Caterin. —Luego miró a los robots —¿Podéis excusarnos un instante? —Necesitamos hablar. —Ciertamente, amigo Derek, concedió Euler nosotros. —Vosotros quedaos aquí. —Saldremos nosotros —dijo Derek, tomando a Caterin de la mano y llevándola fuera. —¿A dónde vamos? —quiso saber ella, al ver que Derek la conducía a corredor abajo nos seguirán. Derek se paró en seco y le soltó la mano. —No vamos a ninguna parte. —Al menos, yo no. —Deseaba hablarte en privado, de veras. —¿Cómo que no vamos a ninguna parte? —Yo me quedo —decidió Derek, aunque no se lo diré. —Les ofreceré quedarme por el momento y ayudarles, a condición de que te dejen marchar a ti. —No nos necesitan a los dos. —No —proclamó ella enfáticamente —no tienes que hacerlo. —No tienen derecho a retenernos. —Han de dejarnos marchar a los dos. —Son robots, ¿verdad? —Tienen que ayudarnos. —Sí, son robots. —Pero no son como los que conocemos. —Ni creo que estén de acuerdo con tu definición de sus obligaciones. Derek meneó la cabeza bien, esto no es lo importante. —No me quedo solo para contentarles, ni para que te dejen marchar. —Me quedo porque lo deseo. —¿Lo deseas? —¿Por qué? —Derek sonrió. —Empecé a pensar en cómo me sentiría si ellos nos obedecieran y nos dejasen partir en una nave hacia Aurora, o a donde fuera. —¿Cómo me sentiría si no llegara a descubrir nada más sobre la llave? —Podemos llevárnosla. —Y jamás descubriría dónde está este planeta, ni por qué está poblado por robots. —Jamás volvería a ver a Waldraf, ni sabría qué le ha ocurrido. —He pensado en todo esto y he comprendido que no puedo irme. —Sí, no sé quién soy. —Y aún así, sé que no soy la persona que era antes. Hubo un silencio premeditado, que el mismo Derek rompió al fin. —Nos separamos amigos. —Los ojos de Katherine miraron fijamente al joven. —No. —Porque si tú te quedas, yo también. —Le tocó a Derek el turno de protestar. —No tienes por qué quedarte. —Ellos son mi causa, no la tuya. —Este es un mundo seguro, y estaré a salvo. —¿No te gusta mi compañía? —Sí, congeniamos bastante. —Derek se encogió de hombros. —¿Entonces acaso tratas de decirme que esto es algo que una mujer no puede manejar, o que no debe preocuparle? —Claro que no. —O sea que puedo quedarme, si lo deseo. —Derek se rindió. —¿Oh, sí? —Pues vamos a decírselo a Raidberg y Euler. —Pasa adelante. —Derek se inclinó con cortesía burlona. Con una sonrisa encantadora, Katherine tomó el camino de regreso hacia el despacho. Al abrir la puerta, se volvió y susurró. —Dime una cosa. ¿Cuándo volverán nuestras vidas a la normalidad? Derek lanzó una carcajada que sobresaltó a los robots. —Quizá nunca, Katherine. —¿De qué te quejas? Dijiste que tu vida era muy aburrida. —El aburrimiento no es tan malo, replicó ella también tiene sus cosas buenas. Sin dejar de reír, Derek acercó una silla y se sentó como planeando estar allí un rato largo. —Haremos lo que podamos por ayudaros, manifestó bien, contadnos el caso. —¿Quién es el sospechoso? Pero la desapasionada respuesta del robot Raidberg borró las sonrisas de sus caras, como si jamás hubiesen sabido sonreír. Como un regusto amargo después de una bebida dulce, les robó todo el placer de antes. —Sí, David Derek, dijo Raidberg hay dos sospechosos, en realidad. —Tú. —Y Katherine Vargas. —Y tenemos curiosidad por saber cuál de los dos cometió el crimen, y por qué. Fin.